Gloria al Señor Ahora nos toca esta parte de la palabra de Dios Y queremos también poder disfrutar este tiempo Dios bendiga en gran manera a todos nuestros hermanos En diferentes lugares, también los hermanos presentes Vamos a deleitarnos ahora en la palabra de Dios El libro de Hechos Capítulo 1 Hechos capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 1 Dice así la palabra de Dios En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido A quien también después de haber despadecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido se preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo Les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Habiendo dicho estas cosas Viéndolo a ellos o alzado Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Vamos a hablar Señor Jesús, gracias por este día Gracias por este tiempo Que no permites estar Señor Alrededor de la gloriosa verdad de tu palabra Señor Junto con nuestros hermanos Dando un tiempo aquí en su jornada terrestre Tú dándole la sabiduría y la fe y el ánimo Para poder Señor Interrumpir De una manera Señor Sus quehaceres Y tantas cosas que podíamos estar hoy día haciendo Pero dedicándolo Señor Para la gran y real Y principal necesidad En la que deberíamos siempre estar trabajando La necesidad de nuestra alma Señor Por lo tanto en el nombre de Jesucristo Gracias por cada hermano presente Porque al juntarse nuestra fe Señor Es una gran Señor Realidad que toma lugar Te trae a ti a la escena Gracias por nuestros hermanos A través de la transmisión Porque la fe Señor Pues no encuentra No hay distancia que lo detenga Y es que te agradecemos por todo ello Señor Vamos con gran expectativa Con gran alegría Con gran gozo A tomar nuestro tiempo Señor Fijando nuestra mirada Nuestro entendimiento Nuestro corazón Todos ellos Señor Centrándolo Hacia tu palabra Y decididos Y deseosos De salir con recursos Señor Que traerán ahí Una nueva realidad En cada una de nuestras vidas Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Esto amén Dios los bendiga hermanos Gloria a Dios Entonces estamos considerando Este punto tan especial De Lo que es el Espíritu Santo En la persona Pues nosotros tenemos La desventaja De que estamos En una distancia De dos mil años Después De que esto ocurrió De una manera Gloriosa Y tremenda Para la iglesia ¿No? Tenemos dos mil años De distancia Y pues Es una desventaja Por cuanto Ha habido Un trabajo arduo En la atmósfera En el entendimiento En la actitud Religiosa Que muchas veces Eso nos afecta De tal manera Que este tema No es una atracción Como debería ser Solo es una curiosidad Porque es diferente Cuando alguien Le pone interés Entonces Queremos que la palabra Tiene la capacidad Para lavarnos De toda esa contaminación Y vamos a mirar Estas cosas Que Jesucristo Está declarando aquí Porque vemos Estamos hablando De este tema Porque vemos Que esta edad De Pérgamo Es donde el diablo Va a lograr Todo lo que Se propuso Ahí en la edad De Éfeso Y en Esmirna Una vez que Él establece Estas cosas En la edad De Pérgamo Pues toma lugar Su segunda cabalgata Baja su caballo blanco Y toma su caballo rojo Y de esa manera Pues el cristianismo Entró en un caos Total En una desgracia En una masacre Tremenda Pero hoy Dios envió Su palabra Para nosotros Conocer su estrategia Y sobre todo Conocer la manera De como nosotros Ir Volar Con esa unción Del águila Más alto Que ese jinete En su caballo amarillo Entonces Si prestamos atención A esta declaración Que Jesús Había dicho Que escuchen a él Que él es el El Jinete Que tiene la espada En su boca Espada de dos pilos Su asociación Con la palabra de Dios Entonces el profeta Tomó esta escritura Y empezó a enfatizarnos En la relación De la persona Con el Espíritu Santo Y empezó a mostrarnos Mucha tranquilidad Y confianza En algo que no era real Como manifestaciones Como sensaciones Pero por la palabra de Dios Estamos viendo La realidad de ello Ahora El tiempo pasa Y no sabemos Cuanto tiempo nos quede Y eso no es algo mágico Es un trabajo Estamos mostrando Que cada uno Fue preparado para ello Por lo tanto Que cada uno Tome la decisión De trabajar De una manera personal Para su vida Porque es glorioso Estar en la atmósfera De los hijos de Dios Pero eso no nos basta Entonces vimos Que gente Saboreó muchas cosas Muchas cosas tremendas Pero no llegó A la realidad Entonces Ahora aquí Se requiere mucha sinceridad Cuando nosotros Miramos como David La palabra de Dios Para otros Simplemente Se nos va a ir Completamente Del cuadro De 100% Entonces Cuando nosotros Miramos cosas Allá afuera Es para no hacerlo Después de que nosotros Empecemos a decir Mira como hace Mira aquello Lo otro Pues que ganamos con eso Si a ellos Les gusta hacer eso Pero el punto es Nosotros Aquello Nosotros vamos a responder Por nosotros Cuando el Señor Nos pregunte Nos lo vamos a decir Mira Fulano Has visto Señora Fulano No me importa Yo hablaré con él Hablaré yo Ahora yo voy a hablar contigo Se da cuenta Entonces Eso vamos a encontrar Con esa realidad Y entonces Miramos las cosas Cerradas Y los logros Del diablo Para sacarlo Fuera de escena De nuestra vida Y si podemos ayudar A que eso salga De la vida De los demás Amén Mientras más Influencia Y fuerza Nos dé Dios Para poder ayudar A que la influencia Del enemigo Salga de los demás Pues amén Señor Y eso es lo que Anhelamos Entonces cuando nosotros Vemos aquí Jesús tomó lugar La resurrección Ahora el énfasis De él Es que los creyentes Esperasen la promesa Del Que Dios había dado Le dijo la promesa Que oísteis de mí Lo cual es El Espíritu Santo Entonces Dice la Biblia Observe Yo quiero que nada más Prestes atención A este punto Por eso cuando yo veo eso En escritura Me doy cuenta De lo que va a pasar Con cada uno De nuestra atención Sobre todo Nuestra atención A donde va a ser fijada Se da cuenta Que hay un poder tremendo Muchas veces Usted Si, si, si Se lo entiendo Pero no hay ningún deseo De prestarle Importancia Y atención Y acción En ello Porque aquí Cuando Jesús está hablando Observe Observe el lenguaje De Jesús Con sus discípulos Observe el lenguaje Dice El versículo 3 A quienes O sea los discípulos Había A quienes también Después de haber Padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoles Durante 40 días Y hablándoles Del reino de Dios Y estando juntos Les mandó Que no se fuesen De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual dijo Él Oísteis de mí Porque Jesús Les empatizó En ese tema Les empatizó Les empatizó Pero observe esto Y Jesús sigue hablando De esta promesa Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Observe Jesús les está hablando Del tema Pero sabe cómo Responden a ellos Entonces dice Los que se habían reunido Preguntaron Señor ¿Restaurarás el reino de Israel En este tiempo? ¿Se da cuenta Que son jalados Su atención es jalada Fuera del tema Que Jesús está hablando? El tema Del Espíritu Santo Y ellos Había un poder Algo que no les dejabas Sí Señor Amén Hubiesen hecho más preguntas ¿No? ¿Y cómo Señor? ¿Alguna cosita más Que tenemos que hacer Para eso? No Mejor Sí, sí Está bien Señor Eso Pero queremos preguntarte ¿Qué van a preguntar? ¿Y el reino Cómo lo restaurarás? ¿Ya será en este tiempo Que restaurarás? ¿Se da cuenta Ese tema del Espíritu Santo? Aún en la iglesia apostólica Había una abunción Que todo el infierno Trabajaba para que ellos No le presten atención Ahora usted puede Colaborar con el infierno Y no prestar atención también Depende Y eso usted sabe En su corazón Lo que pasa Por eso que no seguirá Las reglas hacia eso ¿No? ¿Pero se da cuenta? Entonces dice ¿Qué es? Jesús hablándole de eso Que Juan habló de esto Y ustedes recibirán El Espíritu Santo Yo les hablé de eso Les habló tanto Y luego dice Juan bautizó con agua Pero si usted será bautizado Con el Espíritu Santo Dentro de muchos días El Señor dice ¿Pero restaurarás El Evangelio en este tiempo? Si se da cuenta Jesús vuelve Y le dice A usted No le toca saber En los tiempos Las azones que el Padre Puso en su vida Pero recibiréis Poderlo Jalo otra vez al tema Ahora esto La Biblia no contiene La Biblia no contiene cosas Solamente por contenerlo Si no son advertencias De que nosotros Sepamos que luchar Que combatir Porque allá es Jesús Jalándonos de nuevo al tema Ahora aquí tiene que ser usted Aquí tiene que ser Por eso Por eso que esta edad Pone fin a la caída Porque es más gloriosa Actúa Ve usted Actúa por su propia cuenta Lo que debe actuar Lo que debe actuar Para la restauración Total Actúa por su propia decisión Como yo le dijo al profeta Has escogido esto Por tu propia escogencia Entonces aquí Usted va a ver Va a ver su atención Va a ser jalada A todos los demás temas ¿No? Y hermano ¿Y cómo será? Y que las vírgenes Insensatas Y que la eternidad Y que el milenio Y que la nueva Jerusalén Todo tema Menos La promesa del Espíritu Santo Si no usted preste atención A ello Usted va a darse cuenta Entonces ¿Qué tema? Y preste atención Adentro a su interior De usted ¿Qué tema realmente? ¿Sabe por qué Le estamos poniendo Tanto interés Este tema? Porque una vez Que el cristiano Recibe esto Jesús está hablando Pero recibiréis No cualquier cosa Poder Y San Juan 1 dijo Que los hijos de Dios Son hijos de Dios Porque A todo hijo de Dios A los que creen su nombre Se les dio poder De ser hechos hijos de Dios Entonces el hijo de Dios Viene por poder Por poder Los hijos de la tierra No a esta tierra Vienen por dolor De parto Pero los hijos de Dios Vienen por poder Sí Por poder Entonces vemos eso En San Juan 1 Y lo vemos aquí Pero se dispone Cuando haya venido Sobre nosotros El Espíritu Santo Ahora Ahora eso Usted la tiene que trabajar Usted ahorita lo entiende Le estoy mostrando Y lo puede decir amén Puede levantar la mano Y puede saltar Lo que sea Pero que se vaya a trabajar Dios honrará Y vindicará A todos aquellos Que se vayan a trabajar Con eso Depende de una manera personal ¿Por qué? Porque estamos mirando ahí ¿Cómo es que hay una unción Clara? Que Jesús está hablando Le está hablando La promesa Y ellos están por otro lado Ellos están por otros temas Están Si hay un tema Que usted no debe soltarse Es ese Porque el Espíritu Santo Es el maestro Es el guía Es el sello de Dios Es la seguridad Es la vida eterna Es todo lo que usted necesita Hay un tema del cual no debe soltarse Es ese Porque la consecuencia Y la causa De que nosotros fallamos Es la ausencia Del Espíritu Santo De esa manera Nuestra adoración No puede ser pura No puede ser correcta ¿No? De esa manera Nosotros nada más Nada más Empezamos a operar ¿No? De una manera Nada más Sincronizando las cosas A nuestro sentir Y a nuestro gusto En la vida cristiana ¿No? Sincronizamos las cosas Al gusto Y al parecer Porque esa es la ausencia Del Espíritu Santo Nada más ¿Ve? Piénselo En esta hora Tan sagrada Y que queremos Que caminar hacia el Debemos nosotros Entender las cosas Como deben ser Tan sagradas En nuestras acciones Para poder tener El resultado Que nosotros Sabemos que necesitamos Y eso Es ahí Donde Ve Si nosotros No examinamos Estas cosas Todas las cosas Van a buscar Nosotros Vamos a sincronizarlo Siempre al gusto Al parecer Al sentir Al mundo De las sensaciones En cada área Ya sea en la predicación Vamos a sincronizarlo Nada más De acuerdo a Miramos la capacidad Humana Y con la vista ¿No? Entonces Estaremos hablando Simplemente del mundo Visible Y no del invisible Y si es en la adoración Igual Si es en la música Igual Si es en el canto Igual Será lo mismo ¿No? Solamente estaremos buscando Aquellos Tal vez Cantos que nos hagan Sentir bien Medio sentimental Lo que sea Pero hermanos Cuando usted tiene El Espíritu Santo Usted se aferrará A aquello Que habla De la promesa Escúchete Así hubiera Un solo canto Que hablara De eso Usted lo cantaría Millones de veces Y seguiría Con el mismo ánimo Seguiría Con la misma Expectativa ¿Ve? Pero si eso Si tiene el Espíritu Santo Buscaría las cosas Escriturales Pero sin el Espíritu Santo No, eso me cansa Rápido Me cansa Es más Me cansan las cosas Escriturales Porque la carne Siempre ¿No? Jala Hacia la otra cosa ¿Ve? Ahora teniendo La profecía Y sabiéndolo ¿Por qué cree Que en el mensaje Terminaron jalando Al mundo de los Misericulares Adoración ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces esas funciones Están en la tierra Están en la tierra Están en la tierra Entonces nosotros Debemos examinar La forma en la que Dios Ora con nosotros Ahora Vamos a Mirar Aquí en la escritura Voy a leer La edad de Pérgamo Un poquito Para que ustedes mire Bueno, es inmenso Lo que hay Pero tratamos de sacar Un poquito nomás Para Para que pueda ser Entendible ¿No? Porque si nos vamos Por todo el cuadro Tanta cosa que no podría Entonces estamos sacando Un poquito cada vez Y esperamos que Usted entre La palabra de Dios Para que de esa manera Si el cuadro se habla Más A usted Leíamos en el Párrafo 51 Donde hay muchas Evidencias Muchas manifestaciones Que puede tener una persona Y eso no significa Nada ¿No? Aunque tal individuo Dice tenga abundancia De dichas manifestaciones Pues voy a leerles El párrafo 51 Ahí está la cosa Usted no puede reclamar Alguna manifestación Que alguna manifestación Sea la evidencia De ser nacido O lleno del Espíritu Santo No señor Yo reconozco que Verdaderas manifestaciones Son evidencias Del Espíritu Santo Obrando grandes cosas ¿Sí? Pero no es la evidencia De que tal individuo Que obra esas grandes cosas ¿No? Haya sido lleno del Espíritu Santo Aunque tal individuo Tenga abundancia De dichas manifestaciones Porque la evidencia De haber recibido El Espíritu Santo Hoy día Es igual como Fue en los días De nuestro Señor Es recibir La palabra de verdad Para el día En el que usted Vive Jesús nunca puso El énfasis Sobre la importancia De las obras Tanto como en la palabra Porque él sabía Si la gente recibía La palabra de Dios Entonces las obras Seguirían Pero la gente Ya no estaría confiando En esas obras Pero su confianza Estaría de la manera Correcta en la palabra de Dios Ahora Es aquí donde voy a leer El párrafo 52 Ahora Jesús sabía Jesús sabía Sabía Cuando él habló Dice esta edad de Pérgamo Él lo habló Sabiendo, entendiendo algo Jesús sabía Que iba a haber Una gran desviación De la palabra En esta edad de Pérgamo Que aún estaba 200 años De la visión de Padmos Él sabía Que esta llevada Por la corriente Le causaría Entrar en la edad Del oscurantismo ¿No? Ahora es tremenda La declaración del profeta Dice porque ¿Qué es lo que lo llevó? La llevada de la corriente O sea Muchos de nosotros Queremos caminar y navegar ¿No? Donde la mayoría Se mueve ¿No? Donde no hay ningún problema Donde la opinión De todos es buena Y a veces nosotros Para hacer las cosas Nada más Lo hacemos en la forma De encuesta ¿No? Si la gente dice Que está bien Está bien Pero el Espíritu Santo No va a ir a la gente El Espíritu Santo Va a ir a su palabra ¿No? Entonces si la gente Lo ve por la palabra Bien Pero casi Más de 90% La gente no va a estar De acuerdo Más que con lo que Es la corriente ¿No? Entonces dice ¿Cómo llegaron A esta edad de Pérgamo? Porque la gente Se dejó llevar Por la corriente No empezaron a ir Contra la corriente Se dejaron llevar Por la corriente Que la corriente De este mundo Y religiosa obra Estaba en la esfera De su gusto De su parecer De su sentir De su comodidad De su propio entendimiento Y se dejaron llevar Por eso Y no fueron A la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la carne Siempre estará opuesta A la palabra de Dios Y para nosotros Agradar a Dios Como la palabra de Dios Lo declara Pues hay que Definitivamente Desagradar al mundo De la carne Y eso es donde La gente en medio Que le hace difícil Navegar contra la corriente ¿Qué lo llevó ahí? Dice Porque navegaron A favor de la corriente Fueron llevados Por la corriente Y eso les llevó A la edad Del oscurantismo ¿Qué sucedió En la edad Del oscurantismo? Se les prohibió La Biblia Y se los masacró ¿Se da cuenta? Muchos pueden pensar Como dijo este historiador Mira Cómo no puedo entender Cómo masacraron Tantos cristianos Y Dios cruzado de brazos No hacía nada ¿No? Pero se da cuenta Que eso fue Su actitud De dejar la palabra de Dios Entonces murieron Pero había una ley Que se cae A tierra y muere ¿No? Pero abrazándose Un poquito Aunque sea del germen Puede levantarse otra vez Por eso es que En la edad de Lutero Volvió otra vez Las hojitas Y así sucesivamente Pero se da cuenta De esta condición A la que entraron Fue simplemente Su actitud Con respecto A la palabra de Dios Dice Entonces Él sabía Jesús sabía Que el camino original Por el cual el hombre Se apartó de Dios Era primeramente Por haber dejado la palabra Y si usted deja la palabra Usted ha dejado Dios Así que él Se está presentando A la iglesia De Pérgamo Y en verdad Es a todas las iglesias De todas las edades Diciendo Yo soy la palabra Eso es el entendimiento Que se descapó a la gente Por eso que la gente Está buscando a Dios Está buscando al Espíritu Santo Fuera de la vía De la fuente ¿Sí? Ahora Es aquí donde Usted y yo Debemos un poco Aprender a ser sinceros Y porque Porque Nos pasa Yo Mire Leía pues Muchos mensajes Captaba muchas cosas Leía edades Y lo volví a leer Muchas cosas Empecé a captar Leí los sellos No capté nada Y lo volví a leer No capté nada Entonces en mi mente Empezó a fabricarse ¿No? Que los sellos Bueno los sellos Casi no contiene nada Nada más que el caballo blanco Leía esto Pequeños detalles generales Pero la cosa más tremenda Está en el libro de edad En todo eso Pero cuando uno va leyendo Más adelante Cada mensaje El profeta Y los sellos Y los sellos Revelaron todo Y en los sellos Está todo Y los sellos Revelaron el misterio Y los sellos Y los sellos Tanto, tanto Me repetía eso En cada mensaje Que espera Dije yo estoy mal Porque en mi pensamiento En mi pensamiento Yo no hayo nada En los sellos Y como que no hay Casi tantas cosas Que predicar ahí ¿Ve? ¿No? Sobre todo el séptimo sello Entonces Pero el profeta lo dice Entonces Yo y el profeta Estamos mirando mal ¿Sí? El profeta está mirando En un lado Y yo en otro lado Está poniendo un énfasis En una cosa Y yo no hayo nada ahí Entonces significa Que no estoy viendo Lo mismo Y cuando se da cuenta Eliseo vino sobre el niño Él puso sus ojos Sobre sus ojos Su boca sobre su boca Su mano sobre sus manos Para examinar Su ver Su hablar Y su actuar Si calibraba Si calibraba con el profeta Entonces nadie debe evitar Su resurrección Ese pequeño Entonces dije No, no, espera Si yo no estoy sacando nada Significa que estoy mal No estoy viendo Como debo ver Y entonces uno empieza A encerrarse En los sellos Y encerrarse Y encerrarse Y cuando uno empieza De pronto empieza a abrirse Por eso Cuando le decimos esto Que es por perseverancia Que es que usted tiene que persistir Ahí en la palabra de Dios Lo sé porque lo dice La palabra de Dios Y también por experiencia propia Si Lo sé A veces uno dice Hermano yo me he leído Me he leído Pero todo Y casi no hay nada Que será, que será, que será Que hay que trabajar más Es como va Ahí a la chácara Hermano ya hice Diez lampazos Y ahí no se ha limpiado Todo el terreno Hermano tiene que hacer A veces unos veinte mil O unos cincuenta mil lampazos Si alguien va a cortar Un árbol grueso Dice le di dos hachazos Y no se ha caído Usted solo siga Si no quiere cortarlo Porque si quisiera No se detuviera con dos Si Entonces una actitud conformista Y un pensamiento Ligero y liviano Que la vida cristiana Es así Sin luchar Sin nada No Hermano cada mensaje Los sellos Nosotros tenemos que leer Tal vez unas cien veces Doscientas veces Cada mensaje Si usted quiere sacar algo Usted tiene que trabajar por ello La palabra de Dios No es cualquier libro Es un libro sobrenatural Por eso le digo Mire si no para poner el ejemplo Otro tema Y usted calibra A ver si su verde Usted es como el verde El profeta El profeta dijo Oh que tremendo Los siete sellos Han sido como nunca Jamás mi ministerio Ha sido así Nunca Dijo Si hay algo sobrenatural Algo que ha sido Directamente el cielo Esos son los siete sellos Lo es para usted así Otro El profeta predicó El mensaje La señal Y luego dijo No hay mensaje De todo mi ministerio Más sobresaliente Que el mensaje La señal Lo ve usted así Lo sabe que es así Claro en la mente Si pero en la realidad De usted Usted examina eso No me responda a mí Responda a Dios Usted examina esas cosas Entonces cuando uno Empieza a examinarse Sinceramente uno se da cuenta Espera, espera Yo leo la señal Hay opiniones de cosas Simple cosas Pero no estoy hablando Lo que debo hacer ¿Por qué? Porque estos son temas Que el diablo va a buscar Que no le prestemos Interés como debe ser Desviando nuestra atención A otras cosas Que en realidad No tienen que ver Con nosotros No, está bien Saber y todo De las vírgenes Fatas Pero yo nada más Quiero saber Conocimientos generales De eso Porque no es mi día O salvo que piense Estar en la tribulación Para prepararme para ello ¿No? Si Desde los 144 mil Los datos generales Que cuadran aquí Porque las cosas específicas Dios se los va a revelar A ellos ¿Por qué? Yo no me voy a revelar A mí lo que va a hacer Con ellos Yo trato de una manera personal En este caso Con Israel como nación O de que será En el trono banco Ahí ya tengo los datos generales Para saber lo que va a pasar aquí ¿No? Pero los temas Que debe interesarme Es justamente Son los temas Del Espíritu Santo El sello de Dios La vida eterna Lo que es seguridad ¿No? Debe ser nuestro interés Ahora usted examina Cuanto le interesa ese tema Cuanto le interesa Cuanto usted se abraza De ese tema Cuanto anhela Porque usted cuando camina Con ello listo hermanos ¿Ve? Ahora es aquí Donde hay tanto engaño Dentro de nosotros Que vamos a empezar Un poco a conocernos ¿No? Cuán engañadores somos De nosotros mismos Porque no nos descubrimos No sabemos operar Hay tanto engaño operándose Que de esa manera Muchos empezamos ¿Qué pasa? Pero yo estaba seguro Que lo tenía Uy yo tengo la palabra Esto no la tienen Después de un tiempo ¿Qué pasó con tu ánimo? ¿Qué pasó con tu expectativa? ¿Qué pasó con tu seguridad? ¿Qué pasó con tu certeza? ¿Sí? Porque a veces encontramos gente ¿No? Como usted También en las carreras De maratón De lo que sea Usted se da cuenta Que si no saben correr Algunos se lanzan Y usted lo ve De alegrantísimo Después los encuentran ¿Qué pasó? Vamos avanza No, yo no doy Yo no doy ¿No? ¿Ve? Entonces Es igual En la vida cristiana Uno tiene que tomar Una determinación No solo quiero correr A unos 100 metros A unos 20 metros Quiero llegar al final Del camino Y cada parte del camino Quiero asegurarme Correrla como debe ser Y para ello Se requiere ser sincero Porque las cosas Operan Entonces le digo Examinamos esas cosas Entonces el mensaje Más sobresaliente Si ha habido algo Tan ungido Si yo le digo Si ha habido algo Tan ungido Que jamás he predicado Es ese mensaje La señal ¿No es así para usted? ¿No? Usted dice Si hermano Porque el profeta lo dice Si él lo dice Y usted lo sabe La mente lo sabe Que lo sea Es otra cosa Y hay una manera De llegar a eso Porque todo es posible Solamente hay que saber Cómo llegar a eso ¿No? Entonces cuando uno Se propone y es sincero Como yo dije No, está bien Espere, espere, estoy mal Porque yo si saco De los dedos muchas cosas Porque en su manera general ¿No? Que el caballo Amarillo Y todo Su mezcla Su hibridación Muchas cosas ¿No? Igual de edades Pero no como debería Como el profeta Si lo habla ¿No? Entonces algo Estoy mal No estoy viendo Es como cuando yo leí Que el profeta dice Cuando yo vi el retorno De Israel Me reconvirtió a mí Espera, espera Dije Él no está fanfarroneando ¿Qué vio Al retornar a Israel? ¿Qué vio? Que a él lo reconvirtió Y eso Que él estaba En un nivel tremendo Y yo ¿Cuánto necesito Ser reconvertido? ¿No? ¿Qué vio él? ¿Qué vio él En el retorno de Israel? Cuando uno va y mira Ah, ya sé lo que vio Sí, tiene razón Entonces eso nos Ayudó impresionantemente A avanzar Entonces Es mirar Aquellos vencedores Aquellos triunfadores Y nosotros a veces Le prestamos tanta atención Y tanta vista Al mundo de La derrota El mundo de los perdedores Que no han logrado nada En el cristianismo Incluyéndonos a nosotros mismos ¿No? Y poca atención A aquellos que sí lo han logrado Que nuestra atención Sea como debe ser Entonces encontramos aquí En esta edad De Pérgamo El profeta dice ¿Qué es? Él se presenta a toda la edad Diciendo Yo soy la palabra Ahora es una realidad poderosa Y dice ¿Y si quiere la deidad En su medio? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Entonces reciban Y den la bienvenida A la palabra Nunca dejen Que nada ni nadie Se interponga Entre ustedes Y esa palabra Entonces uno rápidamente Un poco carnal Dice No dejo que la denominación No dejo que el de allá No dejo que el de acá Pero está dejando Que usted La mente Los pensamientos Y todo el hombre viejo Se interponga Y no hace nada Muy bien Entonces examinemos Estas cosas Como toman lugar Hay Dimensidad de mensajes Que hablan de estas cosas Pero Vamos a tomar Algunos A ver si a lo que nos dé El tiempo Voy a leer el mensaje La palabra fuecha carne Bárrafo 176 Dice así Y toda palabra En la Biblia La palabra fuecha carne Bárrafo 76 Y toda palabra En la Biblia Son los pensamientos De Dios Puestos En la forma De semiente ¿No? Bárrafo 176 Ahora Y eso hermanos Depende Por ejemplo Cuando usted Empiece a entender Estas cosas Y empiece a entender Su necesidad Y usted decide Y a salir De la esfera De un cristiano Porque usted puede estar Muy bien en otras cosas Pero como cristiano ¿Cuál es su condición? ¿No? Como un testimonio de Cristo Entonces usted empieza A trabajar por ello Empieza a ser Pues bien diligente Bien activo en ello Trabaja por ello No se confía jamás ya Como dijo Pablo Si la carne no puede sujetarse No puede obedecer Vamos a ver diferente Ver de los discípulos Atentos Tomando dos No trayendo A averiguar Investigar ¿No? Si alguna palabra No entiende Pues compre su diccionario O cualquier cosa Pero Hay algo que debe tomar lugar aquí Dice el párrafo 176 Toda palabra en la Biblia Son los pensamientos de Dios Puestos en forma de simiente ¿No? En forma de semilla Ahora Cuando nosotros leemos En la edad de Pérgamo Dice Dios se presenta Y a toda edad Le dice lo mismo Y a toda edad Debe conocer este punto Que dice Yo soy la palabra O sea Dios La palabra Pero Pero puesto En forma de simiente ¿Para qué? Para que pueda Nosotros Podamos ser nosotros Esa tierra Donde esa simiente Esa semilla Pueda ser germinada Y se reproduzca ¿No? Y se reproduzca Entonces Cuando miramos estas cosas Siendo que la palabra Dios ha sido Puesto de esa manera Está diseñada ¿No? Para ser sembrada En otras palabras Es semilla selecta Porque Es por simiente Un campo Observe Depende Tiene su valor Depende Que es lo que contiene Si un lugar De repente Descubre Y contiene petróleo Uff Yo te digo Yo tengo más Y un lugar más Y tal vez más Vale unos 10 mil dólares Y ese pedacito De allá Tal vez Vale miles De millones de dólares ¿Por qué? Por lo que contiene ¿No? Por lo que contiene Entonces O oro O algo Lo que sea Entonces Es igual Para que el valor Tome lugar En nosotros Debemos Nosotros Aquí la tierra Y a Dios lo colocó Y la gente lo descubre Pero aquí Nosotros Cuando Dios sabía Que iba a tomar Lugar la caída Y nos encontramos Solamente diseñados Hechos de tal manera Para ser receptores De una riqueza Sin límites Lo cual es La simiente De Dios Si logramos Colocar eso ahí El valor De esa persona Se sobrevalora ¿No? Como dijo Juan Se vuelve carísimo ¿No? Por eso se refería A los cristianos Carísimos ¿No? Que también significa Amados Bueno Pero Para entender Esas cosas Ya no Ya no va a venderse Pues así No va a rematarse ¿No? Por 20 piezas de plata ¿No? Por un plato de lenteja Ya no está el remate Ya Ya no Ya ¿Se da cuenta? Ya no está subastado No, no Entonces Esos creyentes Veo usted Entran a esa realidad Y aquí dice La palabra Toda palabra en la Biblia Son los pensamientos De Dios En forma de simiente Que si es Escuche Que si es Esa simiente Que si es recibida Dentro del ser humano Escuche Y hablada Por el mismo Pensamiento Que materializó la Biblia Trae la cosa a suceder ¿Se da cuenta? Todas las cosas Vienen a suceder Dentro de la persona Vienen a suceder La persona deja de ser Un religioso Porque muchos de nosotros A veces nos confiamos Por cuando estamos Bajo la atmósfera Ve usted De la adoración Bajo la atmósfera De la predicación Bajo la atmósfera Del compañerismo ¿No? Y nos confiamos Y nos examinamos No nos confrontamos Con la realidad De la palabra de Dios Y es ahí Por eso queremos Trabajar de tal manera Para que nosotros aquí Nos olvidemos De todo allá afuera Y nosotros aquí Nos confrontemos Con la realidad De la palabra de Dios Entonces dice Que la palabra de Dios En otras palabras El profeta dice Es imposible Que no funcione Porque si es recibido Por un corazón Que cree Y hablada Pero bajo el mismo pensamiento Que materializó La Biblia O sea que escribió La Biblia En otras palabras Sin aumentarlo Sin quitarlo Pero también Entendiendo Lo que significa Trae Toda cosa suceder En otras palabras Tiene resultado Y eso Yo debo Confrontarme Con ello ¿No? Mirar El resultado Que la palabra Dios produce ¿No? El resultado Ahora Cuando nosotros Entendemos La mente humana Entiende muchas cosas Entonces Él trata De hacer las cosas Cuando entiende Con su mente humana Pero No las puede hacer En un 100% Él entiende Pero no las puede hacer Porque la mente Siempre es mediocre La mente Siempre es tibio Bajo la unción De la odisea ¿No? La mente siempre Es hipócrita Entonces No siempre Hace las cosas Entonces nosotros Si nosotros Nada más Estamos con la mente Siempre seremos cristianos A medias Nuestro cambio Siempre es a medias Nuestra realidad Siempre será a medias Y usted lo sabe ¿No? Entonces Es porque cada creyente Va a caminar Una caminata Mirando lo mejor De cada persona Por lo tanto Se hace un poco Más Difícil Identificar Nuestra vida Errada Porque Eso debemos mirarlo De una manera personal Nosotros Con la palabra De Dios Entonces Si es recibida Dentro del corazón humano Y hablada Por el mismo pensamiento Que materializó la Biblia Trae la cosa a suceder ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuán? Entonces dice el profeta ¿Cuán poderosa pudiera ser la iglesia? ¿Cuán poderosa pudiera ser la iglesia? Si toma la palabra de Dios Como lo que es Si toma la palabra de Dios Una vez En otras palabras Dice Yo voy a tomar esta palabra Cuando usted dice Voy a tomar esta Esta medicina Y empieza a saber Lo que va a pasar ¿No? Porque ya sabe su resultado De tal tipo de medicina ¿No? Si alguien dice Voy a tomar esta copa de veneno Y ya empieza a saber Lo que va a pasar ¿No? Y cuando va a tomar La palabra de Dios La gente piensa Que no va a pasar nada ¿No? Es un insulto Y una blasfemia A la capacidad Todopoderosa De lo que es La palabra de Dios Cuando yo me voy A tomar la palabra de Dios Simplemente Espera, espera Tengo que mirarla Tengo que quitarme Y decir Lo que va a pasar Esto no me va a dejar igual ya Usted empieza a prepararse Empieza a tomar Esto no me va a dejar igual Porque es más poderoso Que cualquier fármaco Que cualquier poder Que haya en la tierra Pero si es que se toma De esa manera Con sinceridad En el corazón La iglesia Que poderosa Podría llegar a ser Y el plan de Dios Entonces ¿Qué se perdió? ¿Qué degradó el diablo? Simplemente Que tomen la palabra de Dios Pero no como lo que es Que piensen del Espíritu Santo No lo que es Que digan que tienen Aquello Que ni lo tienen Eso se perdió Después del deseo De hacer las cosas bien Sí, pero eso Lo hizo la iglesia Con la colaboración De sus líderes Porque mientras estuvo Las águilas de Dios Se da cuenta Que esa edad De Éfeso No pudo instalarse Pero Ya les espero Que ellos salgan Fuera de escena Entonces Empezó esas cosas Ahora ¿Qué poderosa Podría ser la iglesia? La Biblia dice ¿Y cómo? ¿Dónde está el poder? La Biblia dice Que esta mente Que estaba en Cristo Estén ustedes Porque como el hombre Piensa en su corazón Así es él Muy bien Entonces Cuando nosotros empezamos A mirar por la palabra de Dios Dice A esta edad de Pérgamo Él empezó a decirle Que él era la palabra de Dios Ahora Hay muchos libros Aquí en la tierra Que le van a ayudar Van a despertar su atención Y van a lograr Muchos logros en la tierra Y para esta tierra Porque el hombre Puede ayudar a la vida De lo que es Esta vida temporal Pero en cuanto a la vida eterna Ningún libro Usted de este mundo Puede ayudarnos ¿No? Pero La Biblia sí Por lo que es ¿No? Entonces Nos damos cuenta Que El profeta Empieza a condicionar El cambio de la iglesia Con el pensamiento Que tiene Porque simplemente Dice la iglesia Es lo que está En su pensamiento Así como lo que es El hombre Es lo que es Su pensamiento Entonces Lo que nosotros somos La realidad que somos No Primero No echamos la culpa A otros Eso ya liberaremos Simplemente Nosotros seamos Fue aquello Que yo dejé Dejé entrar A mi pensamiento Las cosas Que yo soy El mundo en el que vivo Es aquello Que simplemente El resultado De lo que hay En mi pensamiento Entonces el profeta Dice Pero que poderosa Pudiera ser la iglesia Más Hagámoslo más claro Que poderoso Pudiera ser usted Entonces usted Puede leerlo De esa manera Léalo si quiere De una manera personal El profeta dice Oye que poderoso Pudiera ser yo Que poderoso Pudiera ser Si es que yo tomo La palabra Es como debe ser Pero para ello Dice Para ello La mente que estaba En Cristo Debe estar en nosotros Porque es Esa mente Que va a cambiar Completamente El resultado De su vida Porque dice Porque como el hombre Piensa así es el Avancemos un poquito A párrafo 180 Usted lo puede expresar Por concepción mental Muchas cosas Aquí es donde mire Presta atención Muchas cosas Usted lo puede expresar Y puede hablar Por eso le digo Está bien hermanos Está bien Hemos trabajado Y su concepto general Ya está La palabra de Dios Pues es Dios Pues es el absoluto No hay nada más que ella Y se ha trabajado Por ello Y mucho Ya se estableció Esas cosas Esas verdades Pero aquí Ahora si hay que examinar A donde se ha establecido Esas cosas Si Y como se ha establecido Porque muchos de nosotros Cometemos el gran Y terrible error De querer hacer Compartir De colocar Como nosotros Debiéramos ser el templo Pero cuando Atalía Trabajó Cuando Jezabel Trabajaron Y se metieron Al reino de Judá Con Jorán Y todos los demás ¿Qué hicieron del templo? Permítame leer ¿Qué es lo que pasó? Y es lo que el diablo Quiere hacer Con cada creyente Segunda de Reyes Nos damos cuenta Que en los días de Josías Y él vivía de esa manera Iba a adorar a Dios ¿No? Iba a adorar a Dios Y bueno Y luego vio Todo destrozado Y parecía Nada más que El templo había sido abandonado No El plan del diablo Era este El capítulo 23 De Segunda de Reyes Una vez que había libro Dice el versículo 4 Entonces mandó el rey Al sumo sacerdote Y a los sacerdotes De segundo orden Y a los guardianes De la puerta Que sacasen del templo De Jehová Todos los utensilios Que habían sido hechos Para mal Y para hacer Y para todo El ejército de los cielos Y los quemó Fuera de Jerusalén En el campo del cedró E hizo llevar Las cenizas De Yusabetel Observe ¿No? Se da cuenta Que Josías iba Este Josías iba a adorar a Dios Había un lugarcito Que habían dejado Para adorar a Dios Pero también Pero también había un lugar Para el sol Otro para la luna Otro para tal estrella Otro para Júpiter Otro para nosotros Había En otras palabras Ese templo llegó a ser Un lugar para todo tipo De dioses Entonces nosotros Ahora debemos examinar Si hemos llevado La palabra de Dios A nuestro templo Nosotros Pero vamos a examinar Si la hemos llevado Para hacerle Compartir Un lugar Con todo tipo De Dios ¿No? Y cuando la gente Está adorando así Porque así estaba Adorando Josías Y Dios está mostrando En la vida de Josías Que de ahí nos va a sacar Con el libro Cuando el libro Fue abierto a él Cuando el libro Fue hallado a él Lo va a sacar De una condición Donde el templo de Dios Comparte su gloria Con todo tipo de Dios Con todo tipo de ídolos Con todo tipo de inmundicia ¿Eh? Entonces ¿Cómo son las cosas? Nos damos cuenta Dice Una vez que el libro Fue hallado Ahora Josías Le da la orden Porque por el libro Entiende Mira Este ídolo Que tiene que estar ahí Este Dios Este Tremendo Sacaron del templo De Jehová Los utensilios Hechos para Para Baal Para Cera Para todo el ejército Del cielo Esto no es una historia Esta es una profecía Para mostrar De donde Dios Nos quiere sacar ¿Si? De donde Dios Nos quiere sacar Esa es Esa es la realidad Por la cual Trabajaron Estos dos mil años De iglesia Trabajó a Talía Trabajó a Isabel Y trabajaron Para que el templo De Dios ¿No? Que sea Donde Donde se habla De Dios Donde se piense Un poquito En Dios Pero también En todas las demás Cosas ¿No? Entonces Pero cuando el libro Es abierto Realmente Las cosas van a cambiar Observe Observe Dice Los quemó Fuera de Jerusalén En el campo De Cedrón Hizo llevar Las cenizas De ellos A Betel Y luego Quitó Los sacerdotes Idólatras Que habían Puesto Los reyes De Judá Para que quemasen Incienso En los lugares Altos En la ciudad De Judá ¿Qué era? Había sacerdocio Idólatra Había sacerdocio Falso Sacerdocio Del infierno ¿En dónde? En el templo Verdadero De Dios Muchos de nosotros Todavía nos queda La influencia De predicadores Errados Todavía nos queda Muchos de nosotros Que se nos bombardearon Todavía nos queda Esas costumbres Y la manera de operar Y la manera de ser Todavía nos queda Si la palabra de Dios No se reproduce Y no produce El resultado De nuestra vida Es porque nosotros No hemos recibido La palabra de Dios De la manera correcta ¿Se da cuenta? Entonces Allá Jesús La palabra Empezó a lavarlo De esas cosas Aquí el libro Abierto Va a limpiar El templo De todas esas cosas En los días de Josías Y aquí el libro Abierto También tómelo Y cómelo Va a lavarnos De tal manera Que ahora usted Va a estar Va a ser puesto En acción Pero esas son Las cosas Como leímos ayer En San Marcos Donde Jesús dijo Si la casa está dividida Listo Lo único que será Para ser arruinada Cuando nosotros Mezclamos las cosas Es para que la muerte Reine ¿No? Entonces el diablo No impedirá Que muchas cosas de Dios Puedan ir a su vida Pero si va a trabajar Para que usted la mezcle ¿No? Para que usted comparta Esa cosa Entonces nosotros Sabemos que muchas cosas Ve Ay de Dios ya tomando lugar Pero el trabajo Y la guerra Y la batalla Que usted tiene que hacer No es que muchas cosas De Dios tomen lugar Es que solamente Las cosas de Dios Tomen lugar Y eso es un trabajo Y eso es un trabajo Que usted la tiene Que pelear por usted ¿No? Por usted Y de esa manera Pues usted puede ser Un ánimo Y un buen testimonio Y una carta De propaganda Una pancarta De propaganda Para el reino Del cristianismo Ahora Cuando miramos Esta cosa Dice aquí Quitó a los sacerdotes Que habían puesto Los reyes de Judá Para que quemasen Incienso En los lugares altos En las ciudades de Judá Y en los alrededores De Jerusalén Y así mismo A los que quemaban Incienso Al sol A la luna A los signos del Zodíaco A todo el ejército De los cielos Todo donde estaba En el templo ¿De dónde estaba eso? En el templo Que hizo Salomón Hizo también sacar La imagen de acera Fuera de la casa De Jehová Fuera de Jerusalén Al valle de Cedrón Y la quemó En el valle de Cedrón Y la convirtió En polvo Y echó el polvo Sobre los sepulcros De los hijos Del pueblo ¿Puedo leer en la versión Antigua este pedacito? La versión de 1909 Dice 100 Estamos en el verso 6 ¿Cuál es el Verso 6? Pero en la versión De 1909 De la Biblia E hizo también sacar Del bosque Fuera de la casa De Jehová Fuera de Estoy en el verso 6 Fuera de Jerusalén El torrente de Cedrón Al torrente de Cedrón Y quemólo En el torrente de Cedrón Y tornólo en polvo Y echó el polvo De él Sobre los sepulcros De los hijos del pueblo Verso 7 Además Derribó las casas De los sodomitas Que estaban En la casa de Jehová En esas casas Las mujeres tejían papillones Dice para el bosque ¿No? Y así sucesivamente Esa es la condición Cuando estaba Así estaba la casa de Dios Ahora Nosotros no sentimos eso Pero si a nosotros Viene el libro Es porque esa es nuestra condición Pero ¿Sabe cuál es el punto Que nada más miramos? Oye mira Como yo salí de ese lugar Mira como me estaba engañando Pero todito quedó en mí Yo salí Pero todito está en mí Ahora es un trabajo ardo Que yo tengo que lavarme ¿Sí? Entonces Dios está mostrando Esta condición En la que está La iglesia ¿No? Por eso que el profeta dice Aquí Que estábamos leyendo El mensaje De la palabra fecha carne Decir el párrafo 180 Usted lo puede expresar Por concepción mental No va a pasar nada Porque si llega Dice a ser Una verdadera revelación De Dios Que usted lo ve Antes que suceda Antes que sucedan las cosas Usted lo ve Lo ama Y lo exprese En forma de palabra usted ¿No? Por eso dice Usted Usted tiene que ver La nueva realidad A la que usted Debe entrar Si usted no ve eso Es porque todo lo tiene En concepción mental No ve nada Para usted La única cosa Como Adán Uy Estoy desnudo Mis hojas de higuera Entonces nosotros Si hermano Tengo que cambiar Tengo que cambiar Listo Con esa palabrita Ya solucionó todo Ya Si yo sé que estoy mal Debemos cambiar Y usted escucha así ¿No? La mente carnal La mente Hermanos Porque estamos mal Porque debemos cambiar Porque así no debemos ser Porque debemos esto Porque nosotros esto Porque debemos esto ¿No? Es uno que nada más Vive en la espera De su carne Porque el cristiano No está enfocando Las cosas así Así no se enfoque De la Biblia El cristiano Está mirando La palabra de Dios Está enfocándose En aquellas cosas Gloriosas Y todopoderosas Que debe llegar a ser Pero el otro espíritu El otro espíritu Está mirando Lo negativo ¿No? De esta manera Por ejemplo Está mirando De esta cosa Porque no debemos Ser chismosos Porque no debemos Ser mentirosos Porque no debemos Ser esto Porque está mal Que seamos así Porque todo lo está Viendo lo negativo Y hablando de lo negativo Cuando la palabra de Dios Recibimos en el concepto mental Solamente lo recibimos Para mirar lo negativo Y para actuar Nada más Aparentemente Ve usted Bajo una tremenda unción Observe Cuando Dios le envió A Elías A ungir A Jezáel A Jehú Y a Eliseo ¿Se da cuenta? A Záel nada más Veía la forma De cómo atacar a Israel Nada más Para eso tenía ojos Jehú nada más Veía las cosas físicas De la idolatría Y eso sí Lo atacaba Y lo destruía Pero no tenía Ningún interés De edificar la fe No tenía Ningún interés ¿Sí? De cambiar La situación Y la vida De los profetas ¿No? Como lo dice Eliseo Y nosotros podemos Examinar En qué Bajo qué unción Estamos operando Las otras no tuvieron Nada que ver Con la novia ¿Se da cuenta? Entonces cuando es una Estamos hablando De la espera Del Espíritu Santo Por eso tal vez Puede usted Mirar un poquito Difícil aquí Pero hermano Estamos hablando De la parte más alta ¿Sí? Estamos hablando De la evidencia De alguien que tiene El Espíritu Santo ¿Y cómo es? ¿Qué nos detendría? ¿Qué evitaría Que nosotros lo tengamos Cuando solamente La recibimos Pero La colocamos Nada más Con una concepción Mental Entonces solamente De esa manera Estamos mirando Las cosas negativas Y una actitud Que siempre toma lugar Es de siempre Estar postergando Las cosas Ya lo haré Ya tengo que cambiar Pero siempre Pensando ¿No? Más adelante Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Pero no actuando En el presente Siempre postergando 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 Es una actitud Que toma lugar Ahora estamos mirando Esta cosa Para que usted examine Y ya no sea así Porque en el reino De Dios Cada cosa Que usted lo ve Lo tome Y no se suelta Ahí en esa hora Por eso dice el profeta Pero porque si es una Verdadera revelación Si es real La revelación Como actúa Usted lo ve Antes que suceda Ve las cosas Lo exprese En forma de palabra Habla de ello Ve lo que va a suceder No está viendo Lo que está No está viendo Lo que sucede Si no es nada bueno Ni para qué hablar de eso Cuando una persona Viene y usted Contrata un mecánico Él no empieza Él no empieza a mirar Uy mire Esto está mal Uy está mal Esto está mal Y ahí se centra No Él mira el error Para saber Cómo solucionarlo Rápidamente empieza a decir Necesitamos comprar esto Y arreglar esto Y esto Y esto Rápido nos Dice cuál es la solución Ese es alguien Que recibe la palabra De Dios Como debe ser Rápidamente está mirando Las cosas que debe Tomar lugar en él Y empieza a pensar En ello Y hablar de ello Si Y hablar de ello Ahora Yo quiero que usted Vaya lento en estas cosas Cuanto Nosotros estamos dispuestos A creer estas cosas Pero No solamente ves Un amén Ni nada por el estilo Estamos buscando Por eso le digo Usted Usted piensa Ahorita lo tiene Pero vaya Si quiere Sea uno que Uno Un científico Le gusta hacer experimentos No Y haga el experimento Con los otros Hacen experimento Con otros Pero haga el experimento Con usted mismo No Porque uno Vaya Y salga afuera Y vuelva A recordar Esas verdades Y a colocarlo Como debe ser Te vas a dar cuenta Que no lo hace Porque usted se confía Ah lo entiendo Ya lo sé Se va afuera Ya no está Si Y nunca estará ¿Por qué? Porque nosotros Menospreciamos Es como que usted Fuera A traer un poco Ah si Echa agua Echa agua En una canasta Que no está diseñada Para sostener el agua Así es nuestra mente No Así es nuestra mente Por eso yo veo Muchos hermanos Veo Uy hermano Lo veo a ellos Ellos Andan sin su Cualquier cosa Empiezan a hablar Andan sin sus notas Sin su Sin su Su libreta Y bueno Si tienen iPad o algo Pero no toman notas Solamente para leer Nomás cualquier cosa Para escuchar una música Yo digo A veces serán genios Porque hermano A mi se me va todo Si Todo se me va Si no anoto Si no tomo Y si no persisto En ellos Si no estoy dando Vuelta y tras vuelta En ellos Se me va todo Uno tiene que trabajar Arduamente Trabaja y trabaja En ellos Una vez Una vez Voy por allá Voy por todo lado Toda la semana Trabajando Hasta Captar bien el cuadro No Si no 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 se puede Ve Por eso el profeta dice Si usted realmente Piénselo El alumno que vaya a la universidad Así Ya va a captar A la hora del examen Pero como él sabe Que lo van a tomar examen Ahí si se esfuerza Pero usted piensa Que el Espíritu Santo No va a tomar examen Bueno Ya usted que piense eso ¿Ve? Si Es así hermano Es así Entonces dice Dice esto ¿Ve? Pero si llega a ser Una verdadera revelación Dios Que usted Lo ve Antes que suceda Lo expresa En forma de palabra Esa palabra Se ancla Y llega a ser Materia Llega a ser materia Entonces todas las verdades Todas las verdades Que usted lo puede captar Lo puede ver Y lo puede decir amén Nunca será Un hecho en usted Hasta que usted logre Que usted Anclalo En su pensar Luego en su hablar Hasta que usted logre Anclalo En eso ¿No? Porque fuera de eso Cada vez que usted Le toque hablar Siempre va a estar hablando Pero esto está mal Y esto está mal Y esto está mal Y esto está mal ¿No? Como dijo Como dijo Ve Está hablando una historia De una persona Que empezó a hablar Con su hermana Uy ¿Qué recuerdos tiene de la niñez? Ah sí Me trataron de esto De esto De esta La pasé tan mal Y tú Uy De verdad Que lo mejor Siempre me pongo contento Cuando me acuerdo de eso Porque fui a Que tan feliz Fue mi niñez Hoy le dice Que no hemos vivido juntos Que Si por a mí No te acuerdas Que vivíamos esto Sí Pero eso yo lo borré Yo me acuerdo nada más Cuando fuimos allá Al cerro Me acuerdo cuando fuimos allá A ver esa ¿Sabes? Me acuerdo todas las cosas correctas No Entonces así es En la vida cristiana Depende aquello A lo que nos enfocamos Depende aquello A lo que nos enfocamos Eso terminará siendo Nuestra realidad Porque la otra cosa Tal vez la persona contente Y todo ¿Te acuerdas de tu niñez? Ay sí Sí me acuerdo Sí Uy Se le va el gozo Se activa todas las cosas ¿No? Porque archivó Todas las cosas cerradas En este caso El cristiano No se libera Porque él archiva Toda la cosa errada Ni a mí Ni a mí se reúnen Para hablar Sí pero hermanos Porque debemos dejar De hacer mal las cosas Porque debemos dejar De hacer esto Porque debemos dejar De hacer esto Porque esto y por eso Todo está mal Cuando usted lo escucha a ellos Wow Estamos en el infierno No Porque a veces yo hablaba Con alguien Y que pasa hermano Sí porque aquí todos Son hipócritas Porque aquí todos Que raro Sí yo aquí Estaré ciego totalmente Porque yo veo Esfuerzo Veo ánimo Veo actitud correcta Tomando el lugar De muchos hermanos ¿Se da cuenta? Pero eso es consecuencia De recibir la palabra De Dios Sin sacar fuera de escena Sodomitas Imágenes Y toda la cosa De ídolos Lo colocamos a Dios Por un rincón ahí Pero el libro Allá Produjo un efecto Limpió el templo Lo lavó Pero esa limpieza Del templo Esa limpieza Del templo ¿Qué? Fue una guerra Una batalla Porque ¿Sabes qué? Fue allá Ahí estaban los adoradores Y todo Saquen esa imagen Vótenlo Usted cree Ya bueno Vótenlo Tuvo que mataron A otros sacerdotes malos Pero tal rey No se ha puesto Tuvo que irse Sobre todas esas cosas Porque la palabra De Dios Era más Más alta Autoridad Que cualquier reino Es lo mismo hermanos El cristiano Debe caminar Cuando él va a caminar Hacia el Espíritu Santo Debe caminar Con una determinación De arreglar las cosas De él Para No Digámoslo así Para la visita especial No Para establecerse Y quedarse ahí De este gran ser Sobrenatural El creador del universo El Espíritu Santo Ahora ¿Cómo usted se prepara Para poder dar la bienvenida No Es algo tremendo Por eso digo Todas las demás cosas Son atributos del cristianismo Pero no es la realidad Que el Espíritu Santo Va a sellar Son atributos El congregarse El cantar El gozarse Pues el ánimo El saltar El danzar Todas las cosas Son atributos Pero eso es nada Comparado con lo que El Espíritu Santo Requiere en nosotros Entonces dice aquí Vamos a avanzar Cuando esa palabra Dice se ancla Cuando esa palabra Esa palabra Esa verdad Se ancla Se ancla En su corazón Dice Llega a ser materia Que tremendo Llega a manifestarse En la vida de Soya Si Entonces dice Un pensamiento Llega a ser un pensamiento Que expresado Y no un pensamiento humano Llega a ser el pensamiento De Dios Expresado Entonces Dice aquí Oye hermano ¿Lo ve? Escuche Su corazón Y su mente Están así Y lleno Con el Espíritu de Dios Al grado Que sus pensamientos Llegan a ser Los pensamientos de Él ¿Dónde es el origen De todo? La mente El pensamiento Por eso la palabra De Dios Es como una semilla Que hay que tener Un lugar donde sembrarlo Entonces el profeta Dice ¿Qué es la mente? Es un vientre Es como una semilla Es como una tierra Muy buena Pero si usted coloca Mala semilla Mala semilla Va a salir allí Y la tierra Produce mala semilla No La semilla mala Llegó allí Y bien fructífera La tierra Por eso que rapidito La mala semilla También toma su lugar Entonces Pero si tomamos La palabra de Dios Y la plantamos En nuestro corazón Entonces Eso tiene efecto En el mundo De nuestro pensamiento Entonces cuando nosotros Caminamos aquí en la tierra Si queremos ver Un resultado En nuestra vida Simplemente La forma de pensar suya Usted tiene que tomar La decisión De cambiarla ¿Por qué no pasa nada? Porque usted hace todo Menos la determinación De cambiar su pensamiento Se cambia de ropa ¿Sí? Se va Se pone el espejo Pues se cambia tal vez De peinado ¿Sí? Se cambia de todo Pero no se cambia El cerebro La mente ¿Se da cuenta? Sigue con lo mismo Es como que usted Siguiera con la misma ropa Ya unos cuantos años ¿Cómo sería? No le gustaría ¿No? ¿Se da cuenta? Porque como no solo Estamos como Adán Como nada más vemos Con los ojos Nada más miramos Ay ya me vestí Mis hojas de higuera Nada más en lo natural Y nada más entendemos eso Cuando Dios vino Se encontró Hoy no vale nada Lo que he hecho Si Dios viene a nosotros Va a dar su cuenta Con razón le dijo Jesús Ha lavado por fuera Pero no ha lavado Nada por dentro ¿Sí? Entonces Para que la palabra Dios se reproduzca Tiene que nuestro pensamiento Completamente Llegar a ser El pensamiento de Dios El pensamiento de Dios Tenemos que tomarlo Como nuestro pensamiento Pero para ello No podemos mezclarlo Uno tiene que salir Y eso no va a irse Así por así Es un trabajo En el cual usted debe Trabajar con un entendimiento Claro Si el pensamiento suyo Llega a ser inundado Por el pensamiento de Dios Ay hermanos Piensen El pensamiento de Dios Caminando en la tierra Va a producir El resultado De lo que Dios es Porque lo que hace La persona es aquello Que está en su pensamiento Porque usted entiende Muchas cosas Y dice sí, sí, sí Esto entiendo, entiendo Pero no lo puede hacer ¿Por qué? Porque todavía No ha dejado Que el pensamiento De Dios establece Mire Cuando usted empezó A entender del bautismo ¿No? Y le hablaron ¿Y por qué rápido La gente lo captó? Porque era tan impresionante Que era contrario al sistema Ni bien lo habló A la iglesia Le atacaron tanto Que de modo Que le hacían pensar Tanto en el bautismo Me bautizo No me bautizo Y me bautizo esto Y me bautizo lo otro Y pensaba tanto Tanto en el bautismo Que realmente se estableció Y al final Perdió el miedo Y se fue Y lo hizo Pero las otras verdades Como hay nadie Que lo ataque Que hay en lo natural Como no hay nadie A quien le moleste Esos temas Y además Como esos temas Son todos temas Que no atrae A la atención de nadie Entonces no estamos Continuamente pensando En ello Por eso que no podemos Actuar en ello Pero cuál fue la ventaja De entrar al bautismo O tal vez de entrar A la palabra de Dios Porque había presión En lo natural Usted decía Vamos a tal vez Escuchar acá Vamos a tal vez Escuchar esta transmisión Y había presión Si escuchas Te botulgo Y te saco De la sangre Y todo Y eso le hacía pensar Porque usted sabía No yo quiero escuchar eso Y usted pensaba Y se acostaba Y pensando en ello Y tal vez temor Y todo Pero eso ayudó A que su pensamiento Continuamente Este pensando en el tema Y como continuamente Estaba pensando Y pensando en el tema Hasta que se estableció Porque solo se establece En su pensamiento Aquello que continuamente Usted empieza a pensar ahí Hasta que se establece Fuera de eso no Ahora eso fue La gran ayuda de Dios Por eso cuando usted mira Hermano Tuve obstáculos Dice Tuve obstáculos No Que grandes obstáculos Que grandes luchas Tuve yo Porque se opusieron Me amenazaron Y me prohibieron No Eso fue una bendición No fueron los obstáculos Porque por eso Aparentemente obstáculos Usted seguía pensando Y pensando en el tema Porque se hago esto Y que va a decir fulano Y que va a decir fulano Usted seguía pensando En el tema Y nada puede hacer usted Hasta que no se materialice No sea No se ancla en su pensamiento Y cuando eso tanto Y las cosas que se anclan En su pensamiento Son aquellas cosas En las cuales usted persiste Mire muchacho Todo lo que haya Todo amable Pero le provecen un cigarro Ahí no lo acepta Pero luego sigue pensando Si lo hubiese fumado ¿Cómo será? ¿No? Y sigue pensando y pensando A veces a la semana Y hasta él mismo Ya llevando su propio cigarro Y ofreciendo ya ¿Por qué? Porque continuamente Empezó a pensar en eso Y todo aquello Que continuamente Usted empieza a pensar en ello Se establece Se ancla en su pensamiento Cuando el profeta dijo Si se ancla dentro de usted Esa palabra Se materializará Porque terminará usted Hablando de ello Pero para que se ancle Continuamente Hay que estar trabajando En esas verdades Hasta que se ancle en ello Estamos mostrando La forma de llegar a eso Fuera de eso no Porque hay gente Que no encuentran Ningún obstáculo Y ellos no lo pueden hacer Lo entienden Lo saben Pero como no hay nadie Quien los presione No hay nadie Quien los amenace Si bueno Está bien algún día Si yo sé eso Pero bueno Como no hay nada No piensan en el tema No lo pueden hacer Nada puede hacer usted Que no esté pensando Más Abundantemente Todo lo que viene a ser Materia Es aquello que más Abundantemente usted piensa Eso viene a llevarse Y a tomar resultados Eso es en todas las cosas Naturales Y eso Y ese poder Y esa capacidad Lo tiene cualquier ser humano No necesita ser cristiano Todo aquello En lo cual la persona opera Es aquello que continuamente Está pensando Porque Jesús vino y dijo Ve De la abundancia No De corazón Habla la boca Y todas las cosas Adulterio Y todo eso viene De dentro de la persona Dijeron de afuera Todos piensan afuera No dijo Adentro empieza todo En la esfera del pensamiento Porque el pensamiento Es como un vientre Donde concibe Lo bueno y lo malo Y cuando eso Sale a luz Va al corazón Y cuando va al corazón Es un deseo Que lo quiere Porque lo quiere Entonces Para trabajar Para que se ancle Usted tiene que persistir En el tema Por eso como le dije Si yo tengo que leer Si yo me leo 10 veces No saqué nada Voy por la 11 No saqué nada Voy por la 12 Pero yo voy a sacar Yo voy a sacar Y como este muchacho Que encontró oro Se le perdió la veta Y empezó a excavar Un metro Dos metros Y para todos lados Y no hay Pero si esa veta existe Como no eres experto Si existe Y ha estado ahí Es imposible Que no esté El oro ahí Si Entonces cuando Cuando fueron A este consultor Con el ingeniero Dijo Pero que si Han sacado un poco De material Si Entonces ahí está el oro Si pero ya lo buscaron todo Dijo vamos a ver Más o menos a tal distancia Tiene que estar Cuando midieron Dijo Según los cálculos De la forma como El oro siempre se encuentra Según los cálculos Aquí faltaría un metro Escaparon a un metro Ahí estaba Y cuando le avisaron ¿Cómo puede ser A un metro A un metro del oro Lo perdí todo No ¿Por qué? Falta de perseverancia Cuando usted está seguro Y trabaja Y no saca nada Es como Como Edison Seguro de que Él puede hacer El foco de luz Porque lo captó Y fracasó una vez Mil veces Dos mil veces Ya iba por las mil Por los nueve mil novecientos Y seguía El eterno fracasador Un fracaso total El perdedor Y le sacaban Los periódicos De todo Pero él estaba seguro No sé Pero ya hasta ¿Cuándo vamos a seguir? Hasta que lo hagamos ¿Cómo va? Otro error Bueno Ya estamos más cerca Ya estamos más cerca Decía ¿Cómo van? Cuatro mil errores Ya estamos más cerca Hagamos No Pero ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Hasta que lo hagamos Vamos a seguir Vamos a seguir perseverando Hasta que lo hagamos ¿Se da cuenta? Perseverancia Por eso el profeta Nos predicó el mensaje Perseverante Siempre la perseverancia Vencerá cualquier obstáculo Lo vencerá Simplemente lo va a vencer Dios La Biblia nos empieza a mostrar Esas claves Y nosotros vemos en lo natural El profeta nos habla De Gold Disney Este muchacho dice Él estaba seguro Oye vamos a hacer Una gran empresa Le decía a su compañero A su hermano Y a lo demás Lo motivaba a lo demás ¿Tú sabes dibujar? ¿Tú sabes hacer esto? Sí ¿Tú sabes tener voces Para imitar personajes? Ven Vamos a trabajar ¿Y cuánto vamos a pagar? Bueno Le dice Primero hay que lograr Hacer el contrato Y luego ya cobramos Sí pero yo necesito Tranquilo Tranquilo Decía Y así a veces No podía pagarle nada Porque iba ya Lo rechazaban Y lo rechazaban Y lo botaban de la casa Cuando iba a su casa Llegaba a su cuarto Chao llave todo ¿Qué pasa? Para sacar mis cosas Ni tus cosas vas a sacar Tienes que irte fuera de aquí Estás endeudado No pagas la renta Y así vivía Y así vivía Daba lástima ese muchacho Pero decía ¿Por qué eres tan terco? Ya dedícate a otra cosa Pero yo sé que lo puedo hacer Pero deja la terquedad Pero yo sé que lo puedo hacer Y se entrecaba El profeta dice Eso es tener una llave Cuando usted tiene la llave Y entiende Que la palabra de Dios Y tiene fe en la palabra de Dios Dice yo sé que eso puede Yo sé que eso puede cumplirse en mí Yo sé que eso puede cumplirse en mí Y empieza a ser perseverante En ello Aleluya Él sí va al final Y una vez logró hacer un contrato Gold Disney Hizo un contrato Ah sí Y contento Le habló Noticias Queremos un contrato Ya nos ha pedido tanto Y yo contento muchacho Noticias, noticias Y todos contentos Y ese hermano le dice Uy me han contratado Fulán de empresa Así le dice Y es raro Si tú siempre vas a casa Una pregunta le dice ¿Y a cómo lo vendes? A tanto ¿Y cuánto te cuesta hacerlo? Lo mismo Para poder vender a tal punto Tenía que venderlo a lo mismo Y perdía su tiempo Y perdía todo Y no lo Pero él era telco en eso Algunos lo abandonaban Otros por ahí lo convencían Y todo el punto ¿No? Hasta que un día lo logró Y Gold Disney Y Gold Disney hoy Gana más que Más que Que toda producción De un país Todo el ingreso Que saca por ejemplo Petróleo mexicanos al año Gold Disney lo gana Y México Un país productor de petróleo Y lo gana Solamente con unas caricaturas ¿Se da cuenta? Esas son cosas Que están en la tierra Y el profeta tomó esas cosas Mirá cuando nos habló De esas cosas Para mostrarnos Como uno puede ser perseverante Con una visión Solamente para las cosas De esta tierra Pero pasó por dificultades Además no poder ¿No? Tenía que quedarse en la calle Y botar ahí De todo Pasó por dificultades Además no poder Pero tenía una visión Tenía un objetivo Igual hermanos Para que cambie Su modo de pensar Usted simplemente Cuando usted dice Amén Ni sabe de lo que se trata eso ¿Ve? Es como Ben Gurion Dijo Ah la gente goza Ya somos nación Ben Gurion dijo Pobrecito Ni saben de lo que se trata esto Dancen Gocen Alégrense Ben Gurion Para danzar Dijo yo ¿Cómo va a estar danzando? Si yo sé lo que va a pasar Yo sé Yo sé la guerra Que tienen que pelear Ellos ni saben Que es lo que les espera Entonces igual Cuando estamos hablando ¿No? Muchas veces viene El hombre viejo de memoria Y nada muere A la hora que la gente se va Y se da cuenta Y fracasa Y muchos se resignan En ellos Hermano Pero es algo real Por el profeta Cuando siempre me llamaba La atención Porque el profeta La batalla más grande Jamás peleada Yo decía La segunda guerra mundial Aún la tercera guerra mundial La más peleada No dijo Es la que se peleará La novia En la mente Entonces uno Uno lo lee Y lo dice Amén Pero el punto es Lo creo Si yo lo creo Tengo que decir ¿Por qué es la más grande Batalla más peleada? ¿Por qué es? ¿Por qué es así? ¿Realmente es? ¿Por qué? La batalla más grande Jamás peleada ¿Por qué? ¿No sabe lo que va a ser Armagedón ¿No sabe lo que fue La segunda guerra mundial ¿No sabe lo terrible que fue? ¿No sabe lo que fue El desembarco Allá en Normandía? ¿No sabe que desembarcar 200 mil soldados De una sola Y casi más de la mitad Perecieron en el aire No más ¿No sabe lo que fue La segunda guerra mundial Tan terrible? ¿Y no sabe lo que va a ser La tercera? ¿Y por qué me dice Que la batalla más grande Es más peleada Sin la mente? ¿Por qué? Dame las razones Pero como lo tomamos Superficialmente No investigamos Solo lo decimos Y dice Y el profeta dice Nos engañamos Que lo creemos Por eso le dije Vamos a hablar De cómo hay tanto engaño En nosotros mismos Nos engañamos Porque si fuera cierto Rápido me iría a investigar A ver, a ver Vamos a ver por qué Es la batalla más grande Es más peleada Porque es fácil Derrimar una casa Por fácil muchas cosas Puede hacer O lanzar una bomba atómica Pero desarmar Su propio Su propio ser Y traer Haciendo una nueva realidad Que usted lo pueda hacer Hermano Ahí es donde Solo los valientes Se le dan el reino de Dios Pero para ellos Se requiere el entendimiento Para saber lo que va a pasar Observe Dice Estamos al final Del párrafo 180 Dice Al grado que sus pensamientos Llegan a ser los pensamientos De él Amén Ahí lo tiene usted Cuando su mente Escuche Su mente y su liderazgo Ahí Su mente y su liderazgo Ahí Porque antes de que La palabra de Dios llegue La mente es la torre De control del diablo Pero con su mente Y su liderazgo Ahí Y su guianza Ahí en su mente Llega a ser un lugar Directo O una inspiración Directa del Espíritu Santo Que está moviendo Su cuerpo mortal Se da cuenta Desde donde viene El mover del cuerpo Desde la esfera de la mente Cuando en su mente La que va a actuar La guianza y el liderazgo Ya es el Espíritu Santo Su cuerpo mortal No dijo Pablo El Espíritu Si el Espíritu que está en Cristo Está en nosotros Vivificará nuestro cuerpo mortal Lo va a vivificar Que en otras palabras Lo va a mover En obediencia En acciones Por la palabra de Dios Y cuando sabemos ya Quien lo hace Pero y sabemos Cómo debe estar Que la mente que está en Cristo Ahora trabaje por ello Ahí lo quiero ver Si Ahora Hay que trabajar por ello Hasta establecer No Una nueva jefatura En nuestra propia naturaleza Porque si no Rápido nos vamos Hermano La actitud La jefatura humana Es bien cobarde Es bien Bien No Este Vanidosa Alardeadora De sí mismo Alardea Como Pedro Yo soy el más poderoso Y a la primera Rápido Se acobarde Es pura boca nomás Como decía El dicho Perro que ladra No muerde Entonces cuando usted Escucha a alguien Alardear Uy Porque yo Uf Pregunta quién soy yo Para que vea Uy 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 Y a veces nosotros Tenemos ya un poco Más indirecta Es que a mí no me gusta Es que yo Esto Que a mí me parece Es que yo No hay nada Que sacar de ahí De un alardeador No hay nada Que sacar de ahí Sí Entonces pero Cuando entendemos Esa cosa rápido Vamos al párrafo 181 ¿Qué clase de gente Debiéramos ser? Entonces el profeta Entonces tenemos Tenemos la palabra De Dios Pero seguimos Usando nuestros pensamientos Observe Venimos Escuchamos Le decimos amén Salimos afuera Y seguimos Usando nuestros propios Pensamientos Pero el trabajo Que debe hacer De una manera personal Es trabajar Para que los pensamientos Que de Dios Que son su palabra Que viene por Comayorismo O por leerlo O por la predicación ¿No? Que usted trabaje Hasta que se ancle Y llega a ser El pensamiento de Dios Su pensamiento Cuando eso se ancla Se materializa Llega a cumplirse ¿Sí? Fuera de eso No va a pasar Fuera de eso No es una varita mágica Que la cosa No, no Entonces Cuando usted Al grado Ya no usa Sus propios pensamientos Ya no usa Su propia mente Ya no usa Sus propias opiniones Pero yo digo En el mundo natural Bien hermano Estudia Actualícese Aprenda Y use lo mejor De sus opiniones Para esta tierra Porque muchos hombres Sin Cristo Lograron Hacer hazañas En esta tierra ¿No? Y para cosas De esta tierra Pero en la vida cristiana Hay otro pensamiento Que lo que hace Funcionar las cosas Y no hay humano No hay pensamiento humano Que haga funcionar Las cosas En la vida cristiana ¿No? Pero el pensamiento humano Es muy bueno Al llegar A imitar El real cristianismo Entonces muchas veces Pensamos que lo tenemos Cuando lo aprendemos Lo hablamos Lo citamos Pero no lo podemos Llevar a cabo ¿Sí? Entonces cada vez Que nos escuchan Ah ya sí Yo escucho Sí, sí, sí Que fulano es el hermano Pero cuando usted El Espíritu Santo Trabaja Cuando usted Voy a escuchar A la persona Usted dice Espera, espera, espera Ese hermano Es fulano hermano Pero si él no hablaba así Si él no hablaba así Usted empieza a ver Ese enfoque Más alineado Al estilo Del Espíritu Santo Cada día Hacia perfección En ello Entonces las cosas Vienen a suceder Para él Porque le conviene Esto a cada persona Entonces él Será puesto En servicio Por Dios Él ya no usa Sus propias opiniones Pero el Espíritu Santo Lo tiene tan lleno Al grado que Sus pensamientos Y su ser Sus pensamientos Entonces su ser Es el Espíritu Mismo de Dios Expresándose a través De usted Cuando los pensamientos De Dios Hemos trabajado Que se establezca En nuestro Y eso es un trabajo Por eso yo les mostré Allá Cómo es que el templo Estaba tan lleno de cosas Josías como rey En su propio pensamiento No lo podía sacar Fuera de escena Cuando el libro vino Y cambió su pensamiento Lo que no veía malo Ahora lo ve malo Lloraba Lo veía de tal manera Que se compongió su corazón Entonces sus ojos Se abrieron Y empezó Mira esto no debe estar En el templo Y si no debe estar Pues no va a estar Y empezó a limpiar El templo Si Y empezó A limpiar el templo Entonces Esas son las cosas Que es tremendo Por eso que allá En la eternidad No va a haber hermanos Definitivamente Ningún cobarde Ningún conformista Ninguno que se resigna Porque un cobarde Rápido En el primer obstáculo Se rinde Sea en lo natural Sea en la gata Y en la guerra O en el trabajo Cualquier cosa difícil Rápido el retrocede Se rinde Entonces Pero aquel Que logrará El mundo Del cambio De sus pensamientos No Porque piénselo Usted tiene que estar Fuera de escena No En la vida cristiana Fuera de escena Las cosas que han cabalgado En usted Cuantos años Están tan arraigadas Y profesores Pesan tanto Esas cosas Que El cuerpo Simplemente Se sujeta A lo que hay En la mente Por eso Por eso leí Cuando el profeta Dice En la mente De la foca En la mente De esta foca Que quería alimento Y saboreó Buen pescado Y quería seguir Comiendo de eso Pero los pescados Al darse cuenta Rápido lo captaban Si iba más adentro Al fondo Pero el hambre Y la desesperación Y el deseo De eso Tanto en su mente Estaba por ahí Rápido Su mente venía Y se iba al mar Pero estaba tan adentro Que quería ir allá Y quería nadar Y el pez era tan veloz Que lo dejaba él Pero en su mente Quería ir Ser más veloz Que el pez Para poder cazarlo No tenía como Porque Pero cuando su mente Se llenó De este animal Aún Se llenó De esas cosas Se da cuenta Que su cuerpo Obedeció En vez de patas Vino las aletas Si el animal Que es la creación Inferior Su cuerpo Simplemente Obedece Al deseo Que tenía Ah hermanos Corazón Dios le dijo A Daniel Hombre de deseos Somos gente Falto de deseo Para caminar Operando La palabra de Dios Renueve Renueve El mundo De su deseo Salga Y trabaje Arduamente Administre Sea usted Uno que administra El mundo De sus deseos Permíteme Leer aquí Proverbios Capítulo 31 Capítulo Proverbios Capítulo 31 Dice Hablando de esta mujer Virtuosa El verso 10 ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente La de las piedras preciosas A usted El corazón de su marido Está confiado en ella Y no carecerá De ganancias Ella Se da cuenta La actitud Ella no carecerá De ganancias Le da ella bien A él Y no mal Todos los días De su vida Ella busca lana Busca lino Y con voluntad O sea con ánimo decidido Trabaja con sus manos ¿De qué está hablando? Está hablando de un pueblo De una novia Que va a trabajar Con su propia mano Con su propio esfuerzo Va a trabajar Por darle al marido Por darle a Cristo Bien y no mal ¿Qué más dice? Ella es como nave De mercader Trae su pan de lejos Ahí se encuentra De todo Lo que usted necesite ¿No? Y más dice Se levanta un de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas Considera la heredad Y la compra Planta la viña Del fruto De sus manos Y planta la viña Desde el fruto De sus manos Ciñe de fuerza Sus lomos Y esfuerza sus brazos Escuche Esto es lo poderoso Ve que van bien Sus negocios Es una mujer Que examina A ver si va bien ¿Cómo va el negocio? Va Empieza a examinar ¿Cuánta ganancia hay? Y cuando usted Empiece a entender El mundo de sus deseos Que eso determina ¿No? Aquello que tomará lugar Que se materializará Depende de su deseo ¿No? Pero el deseo Se activa De acuerdo a aquello Que usted recibe En su pensamiento De aquello Que usted está pensándolo Piensa tanto Que termina deseándolo Entonces usted empieza A administrar Usted empieza a decir A esto aquí A esta línea del deseo Yo tengo que alimentarlo Tengo que nutrirlo Con esto Porque empieza a examinar Empieza a ver Si va bien el negocio Saca cuentas Saca cuentas A ver, a ver Si está habiendo ganancia Si hay avance No se siente Ah como suceda Como avance Ahí ya Como salga A la que salga ya Si No es así Es un pueblo sabio Que empieza a examinar A ver Donde está el resultado En mi vida Para darle a él Bien y no mal Dios está mostrando Las acciones La labor De esa mujer Virtuosa Cuando Simplemente hermano Las cosas que vienen A nosotros Es consecuencia De que nuestro pensamiento Todavía Las cosas Si las cosas malas Vienen Es porque nuestro pensamiento Ve usted Están esas cosas Nadie es culpable Nosotros Si nosotros cambiamos Nuestro mundo Para nosotros cambia El demás se queja Bueno es cosa de él Pero yo voy a cambiar Mi mundo ¿Sabe por qué? Porque cada país En la tierra En lo natural Cada país Tiene recursos Más que suficientes Para sus ciudadanos Que lo administran mal Ellos es otra cosa Así es La vida suya Cuando se une Con la palabra Tiene más que recursos Para satisfacer La necesidad De su alma De todo lo que usted Necesita Pero un mal administrador Un mal gobernante Un mal político Hace que uno Nomás Tengan el monopolio Y otros en pobreza Así es El mal político Nada más Hay ganancia Para las cosas mundanas Para las cosas De este mundo Para cosas de esta tierra Mucha ganancia Pero para las cosas Del alma En pobreza Cuando hay malos políticos Ricos y pobres Observe cuando Cuando el gobierno Es malo Permítame mostrar aquí En Apocalipsis Capítulo Trece El sistema El sistema Ve usted El sistema Del gobierno De Roma El sistema Del gobierno De Babilonia Trae esta realidad El gobierno De la bestia Trae esta realidad Dice el verso 15 Apocalipsis 13 15 Y se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablase Hiciese matar A todo el que No adorase La bestia Y hacía Que todos Escuche Pequeños y grandes Nada más Pequeños y grandes No, no, no Pequeños y medianos Y luego grandes No, no, no Pequeños y grandes ¿Qué más? Ricos Clase media No, ricos y pobres Solo dos clases Libres y esclavos Solo dos clases Cuando el gobierno Es de la bestia En nosotros Habrá un mundo De ricos Y un mundo De pobres En nosotros Nosotros tenemos Que examinar Si es el gobierno De la bestia Seremos ricos En todo lo que es Las cosas de esta tierra Como en los días De Noé Solo comían Plantaban Bebían Se casaban Eran muy ricos En toda la cuadra Naturales Pero muy pobres En las cosas de Dios Riqueza y pobreza Son las dos cosas Que se establece Cuando el gobierno Es de Roma Nosotros Oh hermano Estaremos bien ricos En las cosas naturales Tal vez En los deseos Si no en bienes naturales Pues muy enriquecidos En las codicias En el conformismo En todas las cosas Pero bien pobres En el alma Bien pobres en revelación Bien pobres En el pensamiento En el anhelo Por Dios En el cambio En el resultado Por nosotros Es el gobierno De la bestia Antes que se establezca Mundial allá Ahora Satanás Busca establecerlo aquí Según el profeta Daniel ¿Cuál es el plan de Satanás? Poner la abominación Desoladora En el lugar Santo O sea Donde debería ir El templo Donde debería ser Un templo Hacerle una abominación Desoladora Un lugar de adoración Falsa Entonces nosotros Debemos examinar El balance Porque si el gobierno De justo Jesús dijo Primero El reino de Dios Y las demás cosas No van a ir mal tampoco Serán añadidas David dijo Fui joven Envejecido No he visto justo Desamparado Ni sus descendencias Que me han de guepado Pero primero Las cosas de Dios Deben estar en un nivel Más alto Eso se encargará usted ¿Cuán capaz Es de administrar Para colocar las cosas En el nivel que Dios dice? Que primero Más enriquecido Piénselo Como David Mira dijo Cuán grande Poderoso soy Estoy en un trono Mi casa de cedro Y el arca en cortina No, no, no Eso está mal ¿Cómo el arca Va a estar en pobreza Y yo en riqueza? ¿Cómo la palabra de Dios Va a tener poquito resultado Y yo grandes resultados? ¿Ah? Sabiduría Para saber Colocar las cosas Como Dios dice Que deben ser colocadas Entonces dijo Voy a tomar decisiones Voy a actuar Para que la cosa No sea así Y voy a hacer Un proyecto Una casa para Dios Portentosa Que jamás se ha hecho Con el material Que jamás se ha hecho Entonces es lo mismo Que usted buscará Enriquecerse tanto En conocer la palabra De Dios Como vimos Como lo hizo Esdras Oh hermano Era una fuente Donde la palabra de Dios Podía fluir Con tanto poder Con tanta gloria ¿Ah? ¿Por qué? Por magia Se preparó Dispuso Dispuso su corazón Trabajó Para que esas cosas Tomen lugar Aleluya Vemos por la palabra De Dios Estas cosas Que toman lugar Amén Leamos en Proverbios Capítulo 21 Para que usted vea Estamos hablando Que nosotros debemos Poner nuestros ojos Como Jesús dijo Hacer tesoros En el cielo ¿No? Hablando de Riquezas Pues más allá De algo simple En las cosas De Dios Pero nuestra mente Nada más fue enfocado En lo natural Por mala administración Por los políticos Aquí Y nosotros podemos Ser bajos a mi munción Pero la Biblia Empieza a mostrar Aquí en Proverbios Capítulo 21 Dice Versículo 4 Al tibet de ojos Y orgullo de corazón Y pensamiento De impíos Son pecado No acciones Solamente Todo el pecado Empieza ahí Las acciones Solo son consecuencia Entonces dice El profeta Aquí El sabio Solomón Dice aquí En el párrafo El verso 5 Los pensamientos Del diligente Del que ya no es ocioso Ciertamente Tienden a la abundancia El que deja de ser ocioso Tiende a la abundancia Dicen sus pensamientos Tiende a la abundancia Es jalado Simplemente Él está pensando Abundantemente Súper grandes proyectos Cuando la persona Es diligente En lo natural Se da cuenta Que ellos no están Empezando a emprender Un negocio así Y quieren emprender Súper empresas Son diligentes En lo natural Siempre el paralelo A lo espiritual Porque las cosas naturales Simplemente van a seguir A ello Pero el mundo Nada más Lo pone todo el énfasis Ahí ¿Por qué? Porque pues Su visión está Nada más hasta ahí Alcanza Porque el mundo No puede recibir El espíritu No lo ve Ni le conoce Pero cuando nosotros Estamos hablando De esta realidad Del espíritu santo Para que el espíritu santo Pueda venir a nosotros Tenemos que trabajar Tenemos que prepararnos Mostramos eso Que Abraham se preparó Que todo Que una preparación Muy grande En cada uno Entonces dice Tiene que ser diligentemente Y si es diligente Alguien Sus pensamientos Tienen a la abundancia Quiero ser abundantemente Perseverante Abundantemente Lleno de paz Lleno de gozo De ánimo De fe Lleno de todas las cosas Que mi vida Jamás será escasa Que habrá abundantemente ¿Ve usted? Para compartir con los demás Para ayudar a los demás Como Edras Como Neemías Como Daniel Como los demás Pero el que es ocioso Con un poquito Observe Dice Los pensamientos Deligentes Ciertamente Tienden a abundancia Más todo El que se apresura Alocadamente De cierto Va a la pobreza ¿No? Entonces un profeta Dice Más celoso Que es Nada más Dice Tiene un poquito Y vuela con eso Nada más Ya lo tengo Dice Ya lo tengo Ya Simplemente terminará En una pobreza total Hablando de las cosas Espirituales Las cosas naturales Sabemos así Ya no tiene Cualquier perezoso Usted ya sabe Ya lo que le va a pasar En lo natural Pero en lo espiritual Es lo mismo Solamente Que nosotros Tenemos que lavarnos Del pensamiento De que hay que ser Un montón Dios y Dios Y Dios nos va a dar La vida eterna Nada más Vamos a la iglesia No trabajamos por nada Que la fe Que venga de él La virtud Que venga de él Que todo lo haga él Nosotros que Holgazanes Que nada más Él trabaja Pero Dios Quiere hacer todo Pero si trabaja Trabaja conmigo Por eso Trabajemos Y eso es la gracia De Dios Proveyéndonos Una opción De cambiar Nuestra vida Tenemos que Lavarnos del pensamiento De querer Las cosas fáciles Mire se da cuenta El mundo El mundo Sobre todo Sudamericano Nada más Se le enseñó Nada más Que si pasa un milagro Tu vida cambia Si sacas la lotería Por eso se da cuenta Que se vende Bastante lotería ¿No? Porque están pensando Cambia Quieren, quieren Un cambio Pero fácil No quieren trabajar Por eso Si Porque su vida Si puede cambiar Si empieza a trabajar Pero desde abajo O si no Como decía Este ¿No? Este orador Dice que ahí Iba el Pobre Necesitaba La virgencita Por favor Este ¿No? Unos 100 pesos Digamos 100 dólares Por favor Necesito esto Estaba Y el rico Quería pues Allí También hacer Su petición Porque él Quería pedir Unos mil millones Que le faltaba Y ahí estaba El otro Que si Por favor 100 pesos Ya se puso Impaciente Y dijo Oye Kiki ¿Qué le estás pidiendo? 100 pesos Tómalo 100 pesos Y no me la distraigas Vete rápido Porque él quería No Porque esa es la cultura Que cualquier cosita Ahí vamos Por eso Estás enfermo Cualquier cosa Ya estoy en necesidad Ahí se voy A Dios Estás enfermo Ahí se voy A Dios Es una cultura Que se estableció Pero cuando usted Entiende la realidad Del Espíritu Santo Usted entiende Dios Enseñame A trabajar Por aquello Que tú vas A cumplir En mí Enseñame A hacer mi parte Porque Dios Va a hacer su parte Pero enseñame A hacer lo que Me toca a mí Porque Dios No va a fallar En su parte La pobreza espiritual La falta de realidad En cada persona Es por pereza Por negligencia Vemos esas cosas Que toman lugar Así Y bueno Las excusas Miren Proverbios 26 Cualquier lector de la vida Lo lee Nada más lo aplica En lo natural Y en lo natural Pues definitivamente Uno se da cuenta rápido Pero hermanos Los grandes recursos Los logros de Dios Profeta dice ¿Cuánto poderosa Podría ser la iglesia? ¿No? Es por estas cosas Dice la Biblia Proverbios 26 12 Leamos Leamos desde el 10 Desde el 10 Proverbios 26 10 Como arquiero Que a todos hiere Es el que toma A sueldo insensato Y vagabundo ¿No? Cualquier cosa Un vagabundo Es un perezoso Un ocioso Usted lo contrata Un ocioso Uno que no le gusta Trabajar Ya sabe lo que va a pasar Ya es porque No quiere hacer el trabajo ¿No? Hoy mira Toma ese trabajo Contrata a ti gente Se va a todos los vagabundos Eh porque usted no quiere Cumplir con el trabajo Por eso se contrata a ellos ¿No? Entonces dice Es como alguien Que hiere a todos O sea Simplemente va a hacer mal A las personas Dice aquí el verso 11 Pero y como perro Que vuelve a su vómito Así es el necio Que repite su necedad Entonces Y eso nosotros Nos movemos Muchas veces Hacemos una vez mal A la siguiente otra vez Y otra vez Y si Ya no la va a lograr Ya una última vez Ya no la va a lograr Vuelta Y otra vez Ah si vuelta Otra vez Otra vez Entonces es como un perro Que está volviendo a su vómito Son cosas que no debemos Entrar ahí Una vez Una vez ya No Me golpeé ahí Y hace ella Para la próxima Pero el problema Es que no nos duele Ofender a Dios Pero cuando le dolió Y se sacó la uña Y ajá se acuerda Bien para la próxima Si Pero como si ingratos Somos un poco ingratos Con Dios No nos duele eso Pero dice Eh Verso 11 12 ¿Has visto sabio En su propia opinión? El que habla maravillas De él Dice ¿Has visto sabio En su propia opinión? Más esperanza Hay del necio Que de él Y aquí está Dice el perezoso El león está en el camino El león está en las calles ¿No? ¿Y por qué no vas? Es que el león está en el camino Está el león ¿Y por qué no vas? No es que está en las calles El león Siempre buscando Excusas Que pobrecito Él está en peligro Pobrecito No está en peligro Pero dice La pereza Nos hace ver Las cosas difíciles ¿No? Porque no queremos trabajar Porque nos hemos acostumbrado Hermanos en lo natural Que terrible es alguien Que se acostumbra Se da cuenta A solamente vivir De los demás A tal punto Que se disfrazan Usted ha visto Cuántos no Se disfrazan Se ponen piernas falsas Que están cortadas ¿No? Doble ropa Y se ahí están Mendigando Después que terminan De mendigar todo el día Se cambian Suben a su carro Y se van Se acostumbraron así Pero usted ve gente Que de verdad No tienen brazos Ustedes como se ingenian Y trabajando Y haciendo con los pies Lo que deberían hacer Con las manos Entonces ¿Qué es? Es la actitud mental De la persona Es la forma de pensar De ser un holgazán O pues de ser un esforzado Y no ven límites Eso igual es en la vida cristiana Pucho nosotros nada más Esperamos Que ocurra un milagro Y una predicación Nada más por ahí Algo que me cambie Que me transforme Si la palabra de Dios Viene para darle entendimiento Pero el que trabaja es usted Si acaso no dice El que no trabaja No coma Si y comerás el pan Con el sudor de tu frente Eso tiene que ver Con cambio en nosotros Hermanos Para recibir el Espíritu Santo Se da gente diligente Gente también trabajadora Para hacer de sus vidas Un Edén Para que entre a tener A tomar lugar ese reino El real y el real Adán Allá fue Adán El tipo del real Adán El sabio Salomón Habló de estas cosas Voy a seguir leyéndose Un poquito más rápido Rápidamente nomás Proverbios 22 Observe Dice el verso 10 Echa afuera el escarnecedor Y saldrá la contienda Y se saldrá el pleito Y la aprenta ¿No? Mostrando que esas cosas Están en la persona A veces uno dice Tenemos que no, no Hay que sacar fuera Dice esas cosas Para que termine Las cosas cerradas El que ama Dice el verso 11 El que ama la limpieza De corazón ¿No? Como Esther Que limpió su corazón Y lo hizo con la palabra de Dios El que ama la limpieza Del corazón Por la gracia De sus labios ¿Se da cuenta del efecto? Cuando la persona Les limpia adentro ¿Se da cuenta del efecto En sus labios? El efecto en su boca Entonces el que ama La limpieza del corazón Entonces por la gracia De sus labios Tendrá la amistad del Rey Y no está hablando Del Rey natural ¿Ah? El que ama Por la limpieza De sus labios Tendrá la amistad del Rey Los ojos de Jehová Velan por la ciencia ¿A qué están atentos Los ojos de Jehová? Por la ciencia No por la tropeza Por la ciencia Mas se trastorna Las cosas de los prevaricadores Dice el perezoso El león está afuera Y será muerto en la calle Y no se mueve Dice todas estas cosas No vienen a escena Por pereza Porque el perezoso Ay está afuera el león Me mata Me mata Así oye ¿No? De esas cosas Proverbios 21 Rápidamente el verso 25 Dice el verso 25 De Proverbios 21 Dice el perezoso Dice el deseo Del perezoso Le mata Le deprime Por eso usted encuentra Gente deprimida ¿Por qué? Desean ¿Pero por qué tan deprimidos? Porque sus manos No quieren trabajar ¿Paso qué pasa? No sé La cosa mal Yo quiero esto De que estoy mal Pero trabajando Se cambian todas las cosas Por hermano ¿Se da cuenta? Entonces el perezoso Si tiene deseos Por eso le digo Usted empieza a vigilar Los deseos ¿No? Si quieren hacer como Moisés Quería hacer algo Quería servir a Dios Pero no trabajó En saber cómo hacerlo Para entrar bajo La jefatura de Dios Para que funcionen las cosas ¿Se da cuenta? Cuando se puso a trabajar 40 años después Ahora ya lograste Pablo también Perezoso rápidamente Dijo nada más No con eso nomás Lo sirvo a Dios Ya está Casi lo mata Tuvo que irse a trabajar años Después de años de trabajo Ahora sí ya Pudo ir a servir a Dios Pero nosotros rápidamente Queremos así algo de mágico Hay que trabajar Por eso hay muchas cosas Que ha tomado lugar Mucho esfuerzo Pero hermanos Eso solo es un inicio Ahí no termina la cosa Así es que Sigamos trabajando en ello Sí Y sé que Al ver otras cosas Rápidamente Vamos a A mirar Entonces cuando vimos Aquí el reino de Satanás Es traer a unos a la pobreza Y a otros a la miseria Pero en este caso La pobreza depende de la persona Entonces La unción del diablo Traerá Traerá un deseo Traerá una unción Y una actitud Desperezoso Para las cosas de Dios Pero bien activo Para las cosas de esta tierra ¿Por qué? Pobre y rico Pero cuando viene El Espíritu Santo Que trabajadores Serán en las cosas espirituales Y las otras le seguirán A mí y al cabo ¿Cuál nos conviene? ¿El Espíritu Santo Tomando control? Porque el otro Si a usted no es un ocioso En lo natural Pues hermano No le va a faltar nada No va a ser carga Para ningún hermano Más bien va a ser una gran ayuda No en lo natural Pero no será nada Por nada por Dios Nada en el mundo de Dios Nada de gracia Con Dios Por cuanto Uno toma una actitud Muy perezosa Para las cosas de Dios Leamos el párrafo 22 El verso El proverbio 22 Dice el versículo 29 Has visto al hombre Solícito en su trabajo O diligente Delante de los reyes Estará No estará delante De los de baja condición Ha visto al hombre Solícito Esforzado Dirigente en su trabajo Delante de los reyes En este caso Delante de gente Con el Espíritu Santo Los reyes venideros De la tierra Delante del gran rey Del cielo Entonces Una de las cosas Claves Que quiero mostrar Que usted se vaya Y trabaje con ello Hasta que vaya caminando Cuando camine aquí en la tierra Usted entienda Ningún perezoso En la sabiduría En la ciencia de Dios En el cambio de su mente Estará allá Ni un perezoso La pereza no estará allá Ningún perezoso Ninguno que entró Todo lo que entraron En pobreza Es por perezosos Porque hay abundancia De Dios Para entrar En gran riqueza espiritual Contundente de mente Estamos mostrando Y la Biblia Contundente de mente Dice Que el diligente Estará delante De los reyes Delante del rey Principal Y de los demás reyes Dirigente en su trabajo Capaz de su trabajo Ya tenemos esas cosas Y cuando nosotros mostramos Aquí el reino de la bestia Que era Pobres y ricos Definitivamente Si él no puede Empobrecer la unión natural No puede Ni empobrecer la unión natural Entonces le dejará Que sea diligente Y trabajador en la natural Pero bien pobre En la espiritual No hay clase media Cuando la bestia reina No hay clase media Entonces usted no puede decir Yo estoy más o menos No, no, no No hay clase media Por si acaso O es pobre o es rico En las cosas de Dios Si Si se pone en clase media Solamente es un engaño Porque eso Es la odisea Y la odisea ya pasó ya Ahora es el mundo Del reino de la bestia Porque somos llamados Para salir de Babilonia El reino de la bestia Salir de pobreza Y miseria En las cosas Del Espíritu Santo Entrar en gran riqueza En las cosas Que el Espíritu Santo Nos provee Entonces Rápidamente volvemos Al mensaje La palabra Bocha carne ¿Qué es lo que El párrafo 182 ¿Qué clase de gente sería En esta mañana Si este tabernáculo Branca en esta mañana Estuviera tan lleno De la presencia de Dios Bueno dice Cuando usted Ni siquiera usara Su propia mente En la vida cristiana Pero Ni siquiera usara Sus propios pensamientos Ni siquiera tuviera Alternativa propia Si no solo Ser guiado Por el Espíritu Porque los hijos Los que son hijos De Dios Son guiados Por el Espíritu De Dios Romanos 8 Entonces Cuando el elemento Humano sale Cuando el elemento Humano sale ¿De dónde La esfera de su mente? Cuando el elemento Humano sale Y el Espíritu de Dios Llena ese vacante Estas cosas son Para que quede claro Que no van a evitar Los dos Cuando están los dos Simplemente es la ausencia Del libro Pero cuando el libro Viene a escena Va a salir Todas las imágenes De acero Y del ejército Del cielo El templo Va a ser liberado Y todo ese espacio libre Ahora va a ser lleno De adoración De la celebración De la Pascua En los días de Josías Del protagonismo Del Cordero ¿Sí? Entonces cuando todo Ese elemento Humano sale Ah hermanos Todo lo que hacemos En la vida cristiana Simplemente es porque Estamos usando Este elemento humano O el pensamiento Humano De nada nos vale La vestimenta cambiada ¿No? Si no si ahí Nos detenemos Pero si nos vale Todas las cosas Que hemos avanzado Si no nos detenemos Recuerde estas palabras De este hombre ¿No? Este Jobs De este gran personaje En la tierra En cuanto a la tecnología ¿No? Dice cuando él descubre Al final del camino Lo que descubre Dice porque nos detuvimos Con obtener dinero Y riqueza Y grandes cosas El error fue Detenerse ahí No seguir buscando Había más Pensaba Ya no hay más Tengo riqueza Tengo fama Y nada más ¿Ve? Entonces el hombre Se detiene Cuando logra Una gran posición económica Una comedia Y todo por el cielo Pero cuando está muriendo Él descubre Que no debiera Haberse detenido Entonces todas las cosas Que hemos empezado A avanzar Pero el secreto es No se detenga No se detenga No se conforme No se ponga contento Hasta que usted mismo Puede empezar a ver No a personificar No a decir Ah si gloria al Señor El Señor me habla Oh el Señor me ama El Señor me bendice El Señor es No es quien se alaba Es aquel a quien Dios alaba Entonces Cuando el elemento humano sale Y el Espíritu de Dios Llena esa vacante Entonces usted mismo Se vacía Ahí si recién Ahí si recién Usted podrá separar Las cosas de Dios Las cosas de este mundo ¿Si? Cualquier cosa de esta tierra Usted va a decir Bueno Mira me parece esto Me parece esto Me parece esto Cuando se trata de la palabra Dios se manda ¿Tú qué piensas? Este escrito Usted ya sabe Separar la cosa Bien claro ya Bien claro No es como el gentil palabrero Que dijo Jesús ¿No? Que piensa Porque por su palabrero Sería oído ¿No? Es el gentil Es la actitud del gentil ¿No? Una pequeña escritura Nada más como este Que escribió El nombre de Jesucristo En mi mayor Hoy por los siglos Una pequeña letra Pero en grandes letras El nombre de él ¿No? Entonces así es La actitud Tomamos una partita De la palabra Y luego Nos vamos con nuestro Propio pensamiento Pero todavía no No entendemos Lo terrible Que nos hacemos daño A nosotros Y a los demás Entonces cuando el elemento Sale y el Espíritu de Dios Llena esa vacante Entonces usted mismo Se vacía Entonces será Cuando la iglesia En el poder De la resurrección De Jesucristo Caminará En sus pasos Caminará en su poder Caminará en sus pensamientos En su ser En su acción Entonces ¿Ven lo que quiero decir? Entonces Los pensamientos De usted Llegan a ser Palabras Los pensamientos De usted Llegan a ser Palabras Y las palabras Llegan a ser Materia Repetimos Los pensamientos De usted Llegan a ser Palabras Y las palabras Suyas Aquello en lo que más Usted se ocupa Llega a ser Materia Llega a ser La forma de vida Que se establece A su alrededor Cuando entendemos Estas cosas Entonces empezamos A trabajar ¿No? Por mejorar No solamente El calzado Para nuestros pies Lo queremos mejorar Buenos zapatos Tal vez Para el peinado Tal vez Buena ropa Y todo eso Lo lavamos Lo limpiamos Ay hermano Pero el hombre Es tan perezoso En lavar Su pensamiento Lavamos los dientes Lavamos todo Y no es sucio No te lavo los dientes Y no sé qué No sé cuánto No te lavo la cara Pero nadie dice sucio No te lavo la mente ¿No? ¿Por qué? Solo la palabra Dios nos da entendimiento De una realidad Más grande De una limpieza Más grande Entonces Nos damos cuenta De esas cosas Para lavar el cabello Usted sabe que necesita Pues no Tal vez un champú Para lavar los dientes Otro tipo de cosas ¿No? El agua con esto El agua con otro Pero para lavar la mente Necesitamos otro tipo De súper detergente Y eso es la palabra De Dios Aleluya Y eso es la palabra De Dios Lavados en el agua De la palabra De Dios Si hay un canto Que nunca debemos Dejar de cantar Es ese Lavados por el agua De la palabra De Dios Hasta que aprendamos A creerlo Hasta que se ancla En nuestro corazón Las palabras Llegan a ser materia Eso es cuando La iglesia Está en el poder De Dios Toda la palabra De Dios Llegará A ser materia Entonces Rápidamente Voy a leer el párrafo 216 Del mismo mensaje Párrafo 216 Nosotros somos cristianos Por fe Por medio de la gracia De Dios Somos cristianos Dios en su misericordia Infinita nos llamó Para reconciliarnos Con él Por medio de su hijo Cristo Jesús Queda concluido No lo que nosotros Hicimos Lo que él hizo Él cambió mi alma De las cosas del mundo A las cosas de Dios Ahora como lo hizo Como cambia el alma Como nuestra alma Cambia El cambio el alma De las cosas del mundo A las cosas de Dios Dice cambio de las carreras De caballo Cambio de apostar De adulterar De mentir De robar Como lo cambió Él cambió mi alma Cambió mis pensamientos Para que el alma cambie La palabra de Dios Primero tiene que llegar A la esfera de la mente Si Y para que llegue ahí Nosotros la tenemos Que tomar Y llevar ahí Si Perseverar hasta Que usted la vea Claramente Entonces cambió Mis pensamientos Entonces dice Una vez que cambió Mi alma Cambió mis pensamientos Entonces luego Mis pensamientos Llegan a ser tan reales Al grado que Llegan a ser palabras En mis labios Si Oh hermanos Entonces nosotros Podemos tomar La palabra de Dios Sin lavarnos Sin enviar el templo Estamos en la misma Condición Para la persona Que hace eso Es porque el libro No llegó a él El libro abierto Entonces sí, sí, sí Yo sé que estoy mal Yo sé que esto Yo sé que lo otro Uno que no detiene El libro Así hace las cosas Lo mezcla Lo coloca en unión A la adoración pagana Con la adoración correcta El templo está Con tanto tipo de dioses Pero el libro Fue abierto para Josías Entonces el templo cambió Y cuando el libro Es abierto para nosotros Entendemos Que no vamos a ponerlo En compañerismo A la palabra de Dios Con los ídolos viejos Vamos a tener La actitud de Josías Antes que Babilonia Tome control mundial El templo va a ser limpiado Entonces dice Si mis pensamientos son Llegan a ser reales Al grado que llegan a ser Palabras en mis labios Entonces ellas se materializan Entonces ahora soy un cristiano Y eso me hace una persona diferente Así que si usted tiene Una mente entorpecida ¿No? Entonces el problema ¿Cuál es el problema? Mente entorpecida En cuanto a la palabra de Dios En cuanto a la verdad de Dios Somos torpes en ello ¿No? Tenemos la verdad a medias Tome una decisión No quiero ser torpe Quiero Es como alguien Que no sabe hacer las cosas Alguien que no sabe Cortar bien algo Es un poco torpe No domina bien las cosas No torpe Tal vez en bicicleta Camina y se cae por allá O si no No sabe hacer retroceso Y se choca un poco Y frena bruscamente Es torpe todavía ¿Qué es? Falta de ser experto Y eso lo hará con trabajo Con práctica ¿Qué es? Tome la decisión No quiero ser torpe En cuanto a la palabra de Dios Para que en mi pensamiento Las cosas de Dios No sean mal presentadas Aleluya Rápidamente El párrafo 219 Jesús dijo Muchos vendrán a mí en aquel día Y dirán Que no eché fuera demonios En tu nombre Y hice todas estas cosas poderosas Él dirá Apartados de mí Hacedores de maldad nunca Yo nunca os conocí Sí señor Pablo también dijo Dice Está hablando de la evidencia Del Espíritu Santo El profeta dice ¿Qué es lo que dice aquí? No hicieron la voluntad O la voluntad de Dios Es el Espíritu Santo en usted Entonces el profeta dice aquí Parágo 220 Pablo también dijo Aunque yo hablase En lenguas humanas Y angélicas Aunque yo tuviese fe Para mover montañas Aunque yo repartiese Todos mis bienes Para comer a los pobres Y si no tengo caridad Nada soy Lo cual es amor Tiene que ser un cambio Aquí está Un cambio en el corazón No de esta cosa física No del cuerpo físico Pero si no del corazón Y de su alma Algo adentro Que se ancla Adentro Al grado Que sus pensamientos Que eran torpes Ya no son de esa manera Sí Que sus pensamientos Que eran torpes En cuanto No entendíamos completamente Ya no son de esa manera ¿Se da cuenta El trabajo Donde nosotros Debemos enfocarnos? La atención A donde debe estar fijada Nuestro interés A lo que debiéramos Estar atentos Entonces vemos Todas esas cosas grandes Que pudiera ser Pero eso no es Y tenemos que llegar Al grado De nuestros pensamientos Que eran torpes Ya no son de esa manera Estamos leyendo Contundentemente Sé en la Biblia No Dices perezoso Para trabajar En su entendimiento Nada más El león ni está en la calle Pero él está que piensa así Pero todos esos pensamientos Negativos Y todo aquel que se justifica Es porque ha decidido Ser un perezoso Un derrotado Un fracasado Uno que no quiere Lograr nada Uno que se ha resignado Y esa unción Viene de Roma Para traer pobreza No va a traer riqueza Pero la riqueza de Roma No lo va a traer La cosa de Dios Lo va a traer La cosa natural Y si hace que lo permite Pero pobreza en lo espiritual Pero usted cuando recibe El Espíritu Santo Se levanta como David Dice no puede ser Que yo en lo natural Tenga todo Y el arca no tenga nada Pero voy a trabajar Para que el arca tenga Una super casa Allá era una casa natural Aquí la casa Por la que usted debe Trabajar es usted mismo Usted mismo trabajará Para hacer una super casa Para la palabra de Dios Aleluya Traerá el mejor material El mejor oro ¿Para qué? Para que usted llegue A hacer una super casa ¿Se da cuenta? Entonces Cuando entendemos Estas cosas Nos damos cuenta Donde está el trabajo Que debemos emprender Trabajar hasta salir Del mundo de la tropeza En cuanto a las cosas De Dios Anhele ser Empiece el hermano Quien no le dirían La posibilidad Tal vez tú no estudiaste algo Pero tienes la posibilidad De Prepararte un poquito Y cuando tú quieras No te van a poner horario Tú mismo Y recibir el título De un doctor De un ingeniero De un Ve usted Arquitecto Lo que sea No Yo voy a ser arquitecto Y entonces la gente Empieza a emprender Ese camino Porque considera Un título importante Pero en este caso La opción de usted mismo Correr por ello Es para tener el título De cristiano ¿No? O de uno Con el Espíritu Santo Pero se trabajó Tanto en la mente Para que como que Eso no es algo importante Como los discípulos Me estás hablando Del Espíritu Santo No mejor háblame De cuando va a restaurar El reino de Israel Mejor háblame de eso Ese tema no les atraía Pero usted cuando ya mira Donde era ese error Ahora usted póngale Mucho corazón ahí Mucho esfuerzo ahí Trabaje tanto Hasta que sea profesional En ese tema Porque si en ese tema Usted tiene éxito En todo lo demás Va a tener éxito Dejará de ser Cualquier tipo de persona Y será una persona Poderosa Porque recibiréis poder Aleluya Oh hermano Si trabaja de esa manera Hasta que sus pensamientos No sean torpes Entonces dice ve Sus pensamientos Que eran torpes Ya no son de esa manera Entonces usted solo ve El Señor Jesús Ahora ya Y ve su justicia Ve su santidad Ve su pureza Ve su amor Un pensamiento torpe Ve todo lo negativo Cuando el pensamiento Ya no es torpe Está viendo la santidad Del Señor La justicia La fe El poder El amor De Dios Está viendo todo Lo que es glorioso ¿Qué pasa si un negociante Va a hacer negocio? Y lo único que empieza a pensar ¿Cuánto perderé? Uy yo no perderé Bueno Perderé esto Perderé lo ¿Cuánto? A ver cuánto mira a quedar ¿Cuánto mira a arruinar? No hace negocio pensando eso ¿Se da cuenta? Entonces vamos a la escritura Ya las cosas erradas Ya está errado Ya sabemos ya Algunos dicen Es que hermano Que yo no soy nada Eso ni lo hablo Ya sabemos ya ¿Se da cuenta? Pero empecemos a ver Dice uno que ya Su pensamiento de torpe Empieza a mirar A Jesucristo Su gloria Su poder Su victoria La vida eterna La unción Sus ojos son abiertos Hacia eso Pero todo depende De su entendimiento Que su pensamiento Sea renovado Por eso Pablo dijo En Romanos 12 Transforma vosotros mismos Por la renovación De vuestro Entendimiento Aleluya Entonces eso es cuando usted Ha sido cambiado ¿Qué quiere decir un convertido? Convertido significa Cambiar algo completamente Y sus pensamientos Sus hábitos Su ser Ha sido cambiado De un pecador A un cristiano La primera cosa Que usted Lo sabe en su corazón Luego usted lo expresa Con sus labios Entonces luego se materializa Y eso que se materializa Es lo que usted es Es lo que usted es Ah que tremendo ¿No? Porque piénselo Dios empieza a mostrarnos Dios mandó un profeta Que nos instruye Y nos muestre Tú puedes hacer para ti El mundo que quieras Y nos enseña el proceso Cómo hacerlo Es como que Es como que viene alguien Y le dice ¿Sabes qué? Pues que estar en pobreza Es que si Solo te trajo No mira Mira yo te voy a dar Todito los materiales Te voy a enseñar Cómo hacer un carro Y vender carros Y compites con Japón Y esa Que si Te doy todas las claves Todas las cosas Para que tú lo hagas No En este caso Dios no está dando Más que eso Ah hermanos Que clase de vida Va a vivir cada creyente Va a haber adversidad Va a haber el enemigo Y los misiles del diablo Y los ataques del diablo Y la guerra del diablo Pero no te podrás Hacer frente Todos los días De tu vida Aleluya Aleluya No es esa la vida Que usted quiere vivir No es esa la realidad En la que usted quiere operar Aleluya Entonces podemos cantar Gozados y alegrados Porque Dios envía Lleva temprana Y tardía Aleluya Que realidad gloriosa A la que Dios Nos llama Hermanos Vemos esta Oportunidad Por la palabra De Dios Entonces miremos Por eso Hay tanto Bueno el tiempo Ya falta Cada tema No lo podemos Concluir Simplemente Lo dejamos Que usted Escarbe Porque Por el tiempo Tenemos que ser prudentes También porque Hay hermanos Que tienen que viajar Algunos Y bueno Con los que Seguimos Estamos Dos semanas De fiesta Aleluya Gloria a Dios Entonces dice Piénselo Que tremendo Dice Entonces lo primero Que usted sabe Viene Usted lo entiende Lo sabe en su corazón Lo expresa con sus labios Y luego se materializa ¿Sabes cuán poderoso Es su lenguaje? Cuán importante Es su lenguaje Ahora Y su lenguaje Depende Cuanto usted sabe Eso habla Cuanto tenga Dentro de usted Eso va a ser su lenguaje Y lo que usted habla Terminará siendo La vida suya Terminará siendo El resultado Si Estamos ahí Entonces Párrafo 122 Si usted piensa Aquí está el punto Si usted piensa Que lo piensa Si usted empieza a pensar Si ahora yo estoy pensando Está pensando Que lo está pensando Si usted piensa Que lo piensa ¿No? Y piensa Que está pensando La palabra Dice Entonces Pero si usted Se imagina Que lo piensa Ahí está el problema Porque mucha gente Sí, sí Gloria al Señor Estoy pensando La palabra Pero solo se está Imaginando Por eso es que Cuando uno Piénse Realmente quiere Hacer la cosa bien Por eso Se va y trabaja Quiere ser experto Él va a venir Cualquier cosa Que va a hablar Antes de hablarlo Antes de ponerlo En escena Primero lo examina Lo prueba Es como los hermanos All right Ellos se estrellaron Ellos todos lo examinaron Antes de ponerlo En público Ellos mismos Se expusieron Y se golpearon Hicieron pedazos Y todo Y examinaban Examinaban Tras examinar Examinar Probar Una vez que lo pusieron Una vez que lo pusieron En público Funcionó Funcionó Pero como tenían Competencia Entraron En desesperación Por no dejarse Ganar de la competencia Y todo por el estilo Entonces Vino un general Del ejército Para ver Si funcionaba Se ganaban El contrato Y la firma De proveerle aviones Para el ejército Y en su desesperación Pero no lo hemos probado Ahora Funcionó Pero no lo hemos probado Porque puede que haya Alguna avería Si pero ya viene No importa Si funciona Hay que creer Nada más que funciona No funcionó Se cayeron Sobrevió Uno del ser Manor Wright Pero murió El general Perdió el contrato ¿Por qué? Por no asegurarse Que funcione Por no examinar bien Por querer nada más Desesperado Por eso dice El locioso Nada más se desespera Y luego termina en pobreza Nada más se hubiesen aquitado Aunque sea Hubiesen desesperado Aunque se hubiesen perdido Esa reunión Pero lo hubiesen examinado A la larga Hubiesen terminado Bien Pero nada más El profeta Dice Son los que pasa con creyentes Piensan que lo tienen Y se van Cuando recién Dios está empezando A acercarse a ellos Ya lo tengo Dice Y entra en soberbia Ahora ya soy Ahora estoy bien Y luego ¿Qué pasó? Hay tanto engaño En nosotros Que debemos examinar Bien Que debemos probar Bien Por ejemplo Si usted piensa Que lo piensa O si imagina Que lo piensa Y lo expresa No se materializa Entonces ¿Qué pasó? Usted está en el camino Equivocado Hermano pero yo Yo leo y estudio Y ya hablo la palabra Y no pasa nada Simplemente está En ese mundo del engaño Está pensando Que lo piensa No es sincero No es sincero Con lo que lee No es sincero Con lo que estudia No tiene la actitud Correcta Pero si alguien es sincero Imposible que no suceda ¿Sabe por qué? La palabra de Dios Si funciona Si funciona Nunca vaya Entonces hay actitudes Que debemos examinar Para ver ¿Por qué es que no funciona? En algún punto está mal Entonces Lo captan Dice quizás Déjenme hablar Dice un poquito más lento Mire Si usted se imagina Que es cristiano Se imagina Dios Son cristianos Bien, bien, bien Y sabe que Hay una de las cosas Que siempre son así ¿No? El que más Está aparentemente Más seguro Es el que más Aterrado Porque Pablo Ni yo Pretendo haberlo alcanzado ¿No? Entonces Pero si usted se imagina Que es cristiano Y usted No Y usted lo habla Con sus labios Pero luego se da cuenta Que usted no lo es ¿No? Ahora eso solamente Dice Es un trabajo Que lo tiene que hacer usted Pero estamos predicando Cosas para que usted Se ocupe Estamos poniendo Toda la responsabilidad De usted Por eso Y usted se da cuenta Que no lo es Porque yo no sé Lo que pasa Dentro de usted ¿Ve? Pero usted Dice Empieza a darse cuenta Que no lo es Entonces Más vale Que cambie sus pensamientos Para que cambie su corazón Que cambie su pensamiento Que cambie su corazón Porque no Porque no produce El testimonio No produce El fruto de ello Hermano Pero yo leo Yo hablo y todo Pero no te cambia Sigue siendo la misma persona Entonces Tu pensamiento Estás administrándolo mal Eres un mal administrador No estás administrado mal Estás como los demás políticos No cumplen su Su labor No Sus promesas de campaña Como decían los hermanos Como están hablando Dicen Los síndicos Van a cumplir Su promesa de campaña ¿No? ¿Ve? Pero los políticos Este ¿No? Como estaban conversando Los hermanos No sé No Somos como los políticos Pues hemos estado un tiempo Y no hemos hecho nada ¿Ve? No vamos a ser como ellos Vamos a A dejar Realidades Entonces Pero eso depende De la determinación Que hay en el corazón La visión Que hay en el corazón Entonces uno Tiene que ser sincero En ello Si yo veo Dice Pienso que soy cristiano Hablo Todo lo hablo Y todo No pasa nada Piénselo Igual como un predicador Yo puedo predicar Y puedo predicar Esta cosa Y si eso no se encaja En la gente De una u otra manera A veces es muy lento En otros es un poco rápido No pasa nada Nada Es porque el hombre No está siendo sincero Porque es tan tremendo Ir a un predicador Que no es sincero Puede hablar lo mismo Pero no va a pasar nada Porque él no lo cree Solo se lo aprendió Y preparó algo Y nada más lo habló Por eso usted se da cuenta Más bien eso ata Porque y tienes que nacer De nuevo Y tienes que hacer esto Pero no sé ni cómo No dijo cargas pesadas Pero no uno ni sabe Ni cómo llamarla Pero esa misma actitud Podemos tomar nosotros Entonces nosotros Debemos examinar Si funciona para nosotros Llevémoslo a los demás Si yo veo que funciona Me abren los ojos Me abren el entendimiento Y ya sé cómo voy a trabajar Empiezo a trabajar Y veo que funciona Entonces recién lo llevo A los demás Si está probado Si está examinado No voy a llevar A hacer un experimento A ver qué pasa Con los demás Primero tengo que probarlo Estar seguro Estar cierto Si funciona ¿Se da cuenta? Y el profeta dice Mira cómo son los científicos En lo natural Toman unos conejos Unas ratas O unos monos Por ahí Y se hacen sus experimentos Funciona en el animal Ya hay que llevarlo Ahora al hombre Cuando la naturaleza Es diferente Del ser humano Pero hay mucha irresponsabilidad En ello Y a veces nosotros Mucha irresponsabilidad En nosotros Nada más Nada más lo entendí Lo vi es así Si no funciona para ellos Que funcione para ellos Como dicen algunos Si yo no soy salvo No importa que tú seas salvo ¿Cómo puede ser un buen canal eso? Ni por mí pasa Cómo va a pasar a los demás Entonces Más vale Dice que yo sea sincero Y cambie mi corazón Cambie mi pensamiento Porque eso no está produciendo El testimonio No produce el fruto de ello Porque el fruto del Espíritu Empieza a mostrar Dice mansedumbre Paz, bondad ¿No? Misericoria Fe y todo ello Pero si con cada cosita Que viene Usted se revienta con ello Más vale Que tenga cuidado Hay algo que no le ha sucedido Y piensa que le ha sucedido Usted está expresando algo aquí Que no está aquí Expresa con su vida Lo que no está En la palabra de Dios Estamos hablando de la evidencia Ser yendo del Espíritu Santo Es mucha sabiduría Para saber administrar Todo un reino El reino de su vida Para Dios No lo administra ya para usted Para el hombre viejo Lo administra para Dios Para vida eterna ¿No? Entonces sea un buen mayordomo Prepárese para ser ¿No? Si quiere un buen presidente Un buen gobernador De su propia vida Y haga un buen gobierno Pues Que cuando lo entregue Lo entregue bien ¿No? Bien próspero Bien avanzado Bien correcto Entonces Por eso dijo Cada rey Para que pueda ser Un buen rey Tomará una copia De este libro Leeré en él Todos los días de su vida Para que no se eleve No sea soberbio ¿No? Y pues Dios Le dé una larga vida A ese rey Entonces Párrafo 223 Jesús le dijo A los pariseos Hipócritas ¿Cómo pueden ustedes Decir cosas buenas? El profeta empieza a mostrar Cuán terrible es alguien Y recuerde que Jesús dijo Que lo que ellos dicen Háganlo Porque lo que dicen Están hablando lo correcto Pero no lo creen Solo están tomándolo Porque para cumplir Su oficio de predicador ¿Sí? Oye Oye Te me toca predicar A ver que predico Y como No bueno Voy a predicar A ver Voy a predicar esto Pero no Pero no lo creían Por eso Por eso dice Miren Jesús dijo A los pariseos Le dijo hipócritas ¿Por qué dice? Le dijo ¿Cómo pueden decir cosas buenas? Eso fue lo que los hizo A ellos hipócritas Porque profesaban Una cosa En su corazón Y con sus labios Expresaban Algo más Dentro de ellos Ve usted Era una cosa Pero con sus labios Algo más Se da cuenta Cuando se iban Dice a la sinagoga Y predicaban En la cárcel de Moisés Decían la palabra de Dios Pero a la hora Que ellos defendían Y que ellos valoraban Más alto Era las tradiciones de ellos No defendían La palabra de Dios Y eso es lo que pasa Con mucho Con la predicación La predicación Predica Mira la palabra de Dios Pero luego Disculpenme hermanos Que les hablé un poquito fuerte No es que la palabra de Dios Así habla No es que yo quiera ser así Pero la palabra de Dios Habla Pero ustedes ya me entienden ¿No? ¿Cómo me puedo disculpar? Entonces Entonces nada más Ve usted No somos sinceros Con aquello que estamos Supuestamente representando Y dice aquí Pensaba una cosa En su corazón Pero con sus labios Expresaban otra cosa Eso es un hipócrita Es algo que usted Lo hace un hipócrita Dijo ¿Cómo pueden Por qué dice? Porque la abundancia Del corazón Habla la boca Eso debe ser Ah hermano Esto es algo sencillo No ¿Sabe por qué? Porque no hemos logrado eso Cuando la Biblia De la abundancia Del corazón Abre la boca Usted solo lo hace Cuando se descuida Pero cuando usted No se descuida Y lo calcula todo No habla lo que está En el corazón Pero cuando se descuida Lo hace en el hogar Ahí sale todito Lo que está en su corazón Cuando la presión Saca lo bueno O lo malo Que está ahí Pero mientras Tanto se calcula Bien y todo Por eso el profeta Dice Y eso lo hace a uno Entrar al mundo De un hipócrita Dice aquí Usted Porque de la abundancia De corazón Habla la boca Usted no habla Lo que realmente Piensa Porque debería ser Que de lo que piensa Eso hable la boca Y cuando nosotros Ve usted Como cristianos Y como predicadores ¿Cómo podemos hablar Aquello que no estamos Pensando? Aquello que no es Nuestro pensamiento Aquello que no estamos Anhelando Aquello que no estamos Visualizando Cuando yo empiezo A ver la necesidad De que la persona Logre trabajar Ellos con su propio Pensamiento Lo veo Lo creo Y estoy trabajando En ello Me cambió a mí Mi forma de leer La Biblia La palabra de Dios Sé que funciona Por eso estoy Motivando eso Entonces estamos Predicando aquello Que está en nuestro Pensamiento Entonces estamos Predicando aquello Que está en nuestro Pensamiento Estamos trabajando En ello No solamente algo Y a ver Un diccionario Para ver Que puedo predicar Algo No Una concordancia Que palabra cuadra Con nada más Entonces dice Porque si usted No habla lo que Realmente piensa Ven lo que quiero decir Usted debe decir Lo que piensa Usted debe decir Lo que usted piensa Si usted no lo piensa No Lo Diga Si usted no lo piensa No Lo Diga Ah Que poderoso es alguien Alguien que empieza A ser un portador O a hablar O a compartir Pero lo que realmente Piensa ¿Se da cuenta? Lo que realmente Entiende Lo que realmente Que le quite el sueño Lo que realmente Le impresiona Eso es poderoso Por eso digo A eso debemos Llegar a trabajar A salir del mundo De la hipocresía De no solamente Hablar algo Porque quede bien ¿Se da cuenta Cuantos predicadores? Yo me he encontrado Con muchos Hermano Que sí Que mira Y fulano aterrado Mira como esa Dottrina del retorno Mira como se veía Mira como Después sorpresa Los veo allá Predicando Oh el gran siervo De Dios Halagándolos Si él no creía eso Él decía Que eso está ahorrado Que eso vino del infierno Y ahora ahí Dios mío Cómo se metió La hipocresía Al mundo del mensaje En nuestros días Y se van al otro lado Ahora si vueltas Se adaptan A la otra doctrina Ya Y el profeta Es horrible Eso Usted no diga Lo que no piensa Porque la verdad Es con lo que yo Me junto Con aquello Que yo paso Es porque yo Debo creer eso Si yo solamente Me junto Y no creo lo mismo Por eso dice Se llama La imagen De la bestia Porque Es el mundo De los hipócritas Porque donde Donde yo estoy Debe estar mi corazón Y Jesús dijo Para que mi corazón Este ahí Tiene que ser algo Que para mí Sea un tesoro Entonces dijo Tú te ocúpate En hacer tesoros En otras palabras Descubre aquello Trabaja Para que lo que te guste Lo que sea para ti De mucho valor Sea lo que es celestial Y donde está tu tesoro Estará tu corazón Logre entrar Tanto en la palabra Hasta que descubras El gran valor Que tiene Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Entonces esas cosas Han sucedido Han pasado Dios nos permite ver Bueno es cosa de ellos No queremos ocuparnos En eso Es triste Pero Tenemos la opción De no seguir esos pasos De cambiar la realidad De vivir Como la palabra de Dios Nos dice Y cosecharemos los beneficios Pero hay que saber Cómo operar Entonces una de las cosas Que queremos Dejar Que usted no se suelte De ello No diga Aquello Que usted no piensa En otras palabras No diga aquello Que usted Al caminar Piense en ello Al irse por allá Al acostarse Al levantarse Piense algo que Es lo máximo Para usted Eso hable De eso se ocupe Pero Cuando entramos Al mundo De los espirituales Ah no Ahora voy a hablar Ah ya sé Más o menos No Y algunos dicen No, no debo No debo enojarme No debo hacer esto No debo hablar Porque del yo Porque ya sé Que me van a decir esto Y si yo reclamo Van a decir que soy cara Por lo tanto Adecuan su lenguaje No está en su corazón Pero lo adecúan Por la causa De que razonan las cosas Y ahí es donde La persona fracasa Pero la persona Que nunca fracasa Es aquella Que su lenguaje Es aquello Que está en su corazón Sus palabras Y lo que está en su corazón Son lo mismo No hay forma Que fracase Porque tienen El respaldo Del cielo Dios Detesta la hipocresía Y ama La sinceridad Y tuvimos Un mensaje Que nos enseñó A cómo actuar Aleluya Usted debe decir Lo que piensa Si usted no lo piensa No lo diga Hable sus palabras Y permita Que sus palabras Vengan del fondo De su corazón Esa es la clave Del éxito Y para ello Hay que trabajar Si solamente Yo hablo la palabra De Dios Pero todavía No es del fondo De mi corazón Trabaje hasta que lo sea Trabaje hasta que lo sea Trabaje y más trabaje No todo es inspiración Como dijo Edison 5% de inspiración En algunas ocasiones Dijo 2% de inspiración 98% de inspiración 98% es transpiración Trabajo No me vengan Que soy un genio Todos pueden hacerlo Solo que no trabajan Claro Él se amanecía Se anochecía Vengan a comerse A almorzar Sí ya voy Ya voy Y seguía Ya voy Ya voy Y seguía Ya tenían que llevarlo Ahí mira Come esto Y comía una cucharada Y seguía Era impresionante Cómo le ponía Tanto amor Al trabajo No Le gustaba Lo disfrutaba Por eso cuando vino El dinero Esa cosa no Lo sacó a él De su realidad Porque nunca lo hizo Veo usted Por dinero Si no le gustaba Quería ver Que el mundo viva De una manera mejor Cuanto más Pues hermano En las cosas de Dios Con un corazón Bajo el liderazgo De la vida eterna Cuanto más Barra por 225 Entonces Que eso sea puro Que sus pensamientos Salgan puros Que sus expresiones Sean puras Que dice Viva usted puro Y sea puro Porque del corazón Proceden pensamientos Malos, adulterio Y todas estas cosas Diferentes Si eso sale de su corazón Y eso es lo que está En su corazón Pero si de su corazón Sale la justicia El amor, el gozo La paz Oh hermano Entonces eso viene De un recurso aquí Que está hecho De eso Ambas cosas salen Ve usted Del mundo de adentro Entonces que es Seamos un pueblo Que entiende Cómo cambiar su vida Que cosa gloriosa Antes nada más pensábamos Que el que no Quieres cambiar Dios quiere cambiar No tienes que ser diferente Aprovecha esta convención Pasa aquí Que el pastor te unca Te ponga las manos Y todos pasaban Y mugían Y sería peor Porque el que ponía las manos Pues hermano Que cosas tendría Pero ahora ya sabemos Cómo cambiar nuestra vida De verdad pues Aleluya Vamos a tratar De parar aquí Ya por el tiempo Párrafo 239 Párrafo 239 Dice cuán eterna Es la palabra de Dios Cuán eterna Oh tiempos cambiarán Años vendrán Se irán Eones de tiempo pasarán Pero la palabra de Dios Permanecerá para siempre Oh Señor Permíteme esconder Tu palabra ¿Dónde? En mi corazón En mi corazón Para que no peque ¿Para qué? Para que nunca más peque Contra ti Probé te sabía las claves Para que no te falle ¿Qué más dice? Permíteme ¿Qué? Meditarla De día y de noche Permíteme escribir Tus mandamientos Sobre los postes De mi cama Y permíteme siempre Que estén delante De mí Señor Que yo no peque En mi corazón Contra ti Pero permíteme caminar En ellos En esas escrituras Porque dice No hay Ninguna condenación Para los cristianos Oh dice Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al espíritu ¿Dónde es eso? En la esfera del pensamiento En la esfera de la mente ¿Qué más dice Parámoso 141? Los pensamientos Espresados de Dios En el corazón humano Que cosa impresionante Que realidad más poderosa Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Salmos Capítulo 16 Estamos mirando estas cojas Todo esto es para una realidad Gloriosa en usted ¿Qué va a pasar? Oh hermanos Queremos trabajar Para real Para real Personas que nunca Para atraer a escena Para que vengan a escena Seres humanos Diferentes Inigualables Que nunca han estado En la tierra Por poder de transformación Porque hoy somos Venimos de una condición Común Pero la palabra de Dios Viene para eso Dice el verso 7 Leamos desde El verso 5 Jehová es la porción De mi herencia Jehová es la porción De mi herencia Y de mi copa La copa tiene que ver Con el estímulo La razón de mi gozo La razón de mi ánimo La razón de mi alegría Dice Jehová Porque Jehová es la porción De mi herencia Y de mi copa De mi estímulo De mi ánimo De mi gozo Entonces tú sustentas Mi suerte O mi destino Las cuerdas Me cayeron En lugares deleitosos ¿No? Lo que la palabra de Dios Me señala Son lugares deleitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado ¿Ah? Entonces bendeciría Jehová Que me aconseja No que me obliga No que le hace las cosas Ve usted Y nada más Yo miro Que me aconseja Como hacer las cosas Bendeciría Jehová Que me aconseja Escuche Aún en las noches Me enseña Mi conciencia Se enseñan Se está tan profundo Que aún me acuerda Aún sueño Con esa instrucción ¿Qué más dice? Entonces A Jehová He puesto siempre Delante de mí Cuando Dios Trabajó por ello Era una persona Que tomó la decisión A Jehová He puesto siempre Delante de mí Porque está A mi diastra Entonces No seré Conmovido No seré Derrotado No seré Vencido Seré Poderoso Ese es el mundo Del Espíritu Santo Pero para ello Necesitamos la instrucción De saber cómo administrar El mundo de tu pensamiento Entonces trabajemos No solamente cambiar El ropero No solamente cambiar Los lugares De frecuentar No solamente Invertir Y ir a la iglesia O ensayar música Cambiemos Todo eso Será glorioso Y será De mucho valor Si trabajamos Por lavar Nuestro pensamiento Aleluya Terminemos con Romanos Capítulo 12 Así que hermanos Romanos 12 Os ruego por la misericordia De Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Que vosotros mismos Seáis el sacrificio Que nos presentemos nosotros Como la propaganda De Dios Como el testimonio De la resurrección Santo Agradable A Dios Que vuestro culto Nacional Escuche No os conforméis A este siglo Si Porque le digo Si Roma gobierna Nada más A lo máximo Que nos puede abrir puertas Es para Tener éxito En la cosa de esta tierra Pero no os conforméis A este siglo Sino que Si no transformaos Observe Si no que Dios Los transforme No Si no transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Solo ahí conoceremos El plan de Dios Transformaos Como viene la transformación Por la renovación De vuestro entendimiento Entonces hay que renovar Nuestro entendimiento Hay que renovarlo Si se da cuenta Los pocos que hemos venido Trabajando Digo los pocos Porque hay abundancia Hermano Cada vez que uno mira Uy no hemos hecho nada Los pocos Han traído Un gran resultado Un gran ánimo Una gran alegría Una gran bendición Para estar con los hermanos Reunidos Y gran compañerismo Que tal si le ponemos Más trabajo Que tal si somos Más diligentes Que tal si trabajamos más Más grandes resultados Más grandes resultados Trabajemos Para que tomen lugar Seres sobrenaturales Seres Del mundo De la vida Eterna Seres no del tiempo Pero de la eternidad Pero hay un proceso Necesitamos limpieza Necesitamos sacar fuera de escena Necesitamos hacer un espacio Necesitamos liberar Está lleno Necesitamos liberar Espacio de nuestra memoria Necesitamos formatearlo Completamente Y esa vacante Ese espacio libre que queda Lo vamos a llenar Con lo que realmente Vale pensar Con lo que vale Ve usted Desear Soñar Anhelar Aleluya Aleluya Vamos a orar Y Vamos Cantando Durante el Señor Y siguiendo disfrutando Este tiempo Aleluya Pero trabaje Salgamos determinados Aunque me salgan callos Aunque la mano sangre No en este caso Las Bueno los ojos No los oídos Aunque los oídos Duelen a veces Por los audífonos Bueno pero hay que trabajar Para limpiar Nuestro entendimiento Porque de ahí viene Nuestra transformación Y bueno Pues el tiempo falta Porque podíamos mostrar Donde el profeta dice Primer experimental Para que sea Una revelación En el corazón Si Ya usted Hemos predicado eso Y usted junta todo Vamos a orar Amado Señor Jesús Definitamente Señor Agradecemos La oportunidad De estar reunidos Con nuestros hermanos Alrededor Señor De fijar nuestra atención En las verdades Todopoderosas De tu palabra Realidad del Señor Que no volverán vacías Esa es nuestra fe Queremos poner Todo nuestro ánimo En nuestra fe No volverán vacías Señor La gloriosa verdad De tu palabra Será grandemente Señor Fructificada En corazones De creyentes Y visualizamos Señor Una realidad gloriosa En la vida De cada uno De tus hijos De tus hijas Y que este tiempo Tan especial Señor Cada creyente Se lleve todos estos recursos A trabajar con ellos Y definitivamente Va a tomar lugar Ese pueblo glorioso Bajo el efecto De esa gran limpieza De las aguas De tu palabra Señor Oh Padre Tú has muerto Has pagado el precio Por eso Como dice Pablo Para que sea una iglesia gloriosa Santa y sin mancha Y hay una forma de hacerlo Y cada uno Y cada uno debemos trabajar Para llevar Señor Ese poder de limpieza Ese poder vivificador Ese poder transformador Y sabemos donde llevarlo Y sabemos Señor Como hacerlo En el nombre de Jesucristo Queremos trabajar por ello Y gracias por este momento Y encomendamos a ti El resto Señor Del tiempo Del compañerismo Y si alguno Nos va a viajar También queremos Encomendarlo a ti Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Gracias por ver el video